Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. El virus se desplazan de estas alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a por favor. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al T-Rod. Nueve de la noche con nueve minutos. Estamos en vivo abriendo la noche paranormal. Desde ahora, hasta las doce de la noche. Últimas tres horas de esta jornada, de este miércoles. Catorce de diciembre del 2022. A diez días de la noche buena. A diez días y horas de la Navidad. Historias de terror reales, contadas por sus protagonistas acá en la POP-115. Si abrimos el WhatsApp paranormal desde ahora y hasta la medianoche, puedes enviar tus historias en un audio al 11-2784-1073. Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese número, a ese WhatsApp. 11-2784-1073 Vivo, dos puntos, el título de la historia al 11-2784-1073. Audios al mismo número. Tómate un par de minutos, grabá tu historia en un audio y envíala para que salga al aire. 11-2784-1073 Eventos sobrenaturales, inexplicables, fenómenos místicos. La vida, pero también la muerte. La muerte que no asusta. La muerte que es parte del camino, que dice presente. Fenómenos sobrenaturales que conviven con nosotros. Si querés hablar en el directo 4-535-4204 Llámame en vivo. Teléfono 011-4535-4204 4-535-4204 Quiero leerte en vivo. Ya tengo el teléfono en la mano, abro mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Empezá a seguirme ahora mismo. Mandame un mensajito por privado y contame cómo se vive este ritual con, además, Argentina en la final del mundo. Ayer festejamos todos, todos tenemos un poco la voz rota hoy, pero eso está bien. Dejamos todo con la selección por eso que estamos con vos y por eso queremos saber desde dónde nos estás escuchando y puntualmente cómo se vive el ritual. ¿Con quién estás? ¿Estás en tu trabajo? ¿Estás volviendo de tu trabajo? Arriba del colectivo, del tren, subte, transporte público, remis, tantos autos que trabajan con estas aplicaciones de movilidad. Vos te subiste recién y el chofer o la chofer está escuchando la pop, está escuchando el clásico de la noche en la FM, la noche paranormal en pop 101.5. Bueno, bienvenido, bienvenida, quédate acá. Si vos tenés una historia, mientras viajás, mientras sos pasajero o pasajera, podés grabar un audio. Mientras te están llevando ahora de vuelta a tu casa o a tu laburo o a donde sea, graba un audio y envíalo. 11-27-84-1073 Me gustaría también saber y ver cómo nos escuchás. Estás en la calle, saliste con auriculares puestos, haciendo compras ya en tu casa, en el trabajo, guardias de seguridad, choferes de micros y camiones, fuerzas policiales o de seguridad que nos escuchan, negocios, comercios, almacenes, farmacias, gente que está en hospitales, en cárceles, arriba del bondi, restaurantes. Estamos sonando en la cocina de muchos restaurantes que preparan su noche de miércoles y que escuchan historias de terror. Bueno, un videíto en Instagram, una historia en Instagram, subila y etiquetame. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Queremos verte. Paula está en vivo, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. La verdad que estoy como también un poco sorprendida porque hoy viví una experiencia súper rara. Todavía estoy como con dolor de estómago de lo que me tocó vivir. Dios. Bueno, contanos, ¿qué te pasó? Te cuento. Hace una semana que mi mamá está internada en el hospital. En esta semana pasaron diferentes personas por la habitación, es una habitación de dos camas, y hoy entró una nueva paciente a la noche. Yo voy a primera hora de la madrugada y ya entré a la habitación y sentí algo raro. No era lo mismo que cuando estaban las otras dos personas. Había como... Hacía mucho calor, era como una energía dulce de leche. Viste que es muy extraña. Me habla la acompañante de esta otra persona que estaba, la veías muy mal en la cama, y lo primero que me pregunta es si yo conocía dónde quedaba la capilla del hospital, porque quería buscar a un cura para que le dé la extrema unción a su madre. Entonces, bueno, más o menos la ubiqué, porque es un hospital que tiene una parte muy nueva y una parte muy vieja, es gigante. Entonces me dice, bueno, vos te vas a quedar, sí, lo voy a ir a buscar. Y se fue. Mi mamá se fue al baño, y yo me quedé sentada, ya había abierto la computadora para adelantar trabajo, y de repente veo como de la nada, porque no salió de la puerta, no salió de la pared, una sombra, una sombra opaca, no era una sombra traslúcida, que se mete por entre el block out, ahí separada en la habitación, de un lado una cama, de otro lado otra cama, y en el medio hay una cortina de block out, pero son varios block out, no es uno solo. Veo una sombra muy alta que sale directamente de la nada y va hacia la señora, pero por entre los block out. Lo que yo veo es, no se nota si era hombre, si era mujer, tampoco parecía, no sé si era un fantasma, era una sombra negra, y se veían bien los hombros definidos, la cabeza, pero sin un rostro. Era como una sombra toda negra, opaca, sin pelo, nada, no tenía rasgos, nariz, nada de eso, nada definido, y se fue para allá. Entonces nada, yo me asusté, salí al pasillo, y no había nadie, porque realmente era nueve a la madrugada, pero era esa hora que faltaba una hora para que entraran todos los médicos. Volví a entrar, la señora seguía respirando, mi mamá salió del baño, se puso en la cama, y después de eso, yo me quedé mirando hacia donde estaba la otra persona, y sí lo que vi es que la puerta del baño se abrió y se cerró varias veces, cosa que en esta semana nunca había pasado, porque en ese lugar no hay corriente, es un baño interno sin ventanas. Claro. Oíme, y la presencia de esta sombra en una habitación de hospital, lamentablemente siempre está relacionada con un evento fatal, con que alguien va a morir. Bueno, a mí me dio mucho miedo, porque mi mamá tampoco está bien, y yo me quería ir, porque empecé a temblar, la mano directa me temblaba, me temblaba mucho el dedo, o el dedo mayor de la mano, en realidad todos los dedos, pero de la mano izquierda, y a la vez me dio como muchas, como unas náuseas, porque hacía muchísimo calor de repente. Y no es una habitación que todos estos días se sintiese calor, e incluso hubo días casi de 40 grados, y el hospital está todo muy bien ventilado, también por el tema de los pacientes. Claro, claro, y además del rebrote ahora del coronavirus, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, sí, eso es otro tema, están como muy perseguidos por el COVID. Oíme, todo esto por eso también te impresiona demasiado, porque ocurrió hoy, hace horas nada más. Sí, hoy entre las 7 y 8 y media más o menos que yo llegué, y ahí vi que habían cambiado las señoras. Yo a la familiar no le conté nada, después vino el cura, el que le dio la extremunción, dijo unas palabras, y se retiró. Y la señora, le dieron horas de vida a la otra señora. Claro, claro, bueno, habrá que estar pendiente, ¿no?, de lo que pasa con esta mujer. Claro, pero ¿sabes qué está mejor? Ella está mejor, ahora, mira. Te juro que está mejor. Bueno, tampoco hay que atarse a una sola definición de la historia, ¿no? Tal vez estas sombras, voy a decirlo así, oscuras que empiezan a aparecer momentos antes de que alguien parta, tal vez están y se van porque no era el momento, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos historias de personas que estaban por morir y que vuelven y que tienen todavía más hilo en el carretel, ¿no? Veremos cuando vaya mañana qué pasó. Yo no tenía miedo de irme porque digo, a ver si se acerca mi mamá, pero después pensás que si se acerca, ¿qué vas a hacer? No, claro, uno no puede hacer nada. Somos testigos de eventos que nos superan, que nos exceden. Y después cuando ya vinieron a la ronda médica, se lo dije a los médicos, no miraron y se miraron entre ellos, no me dijeron absolutamente nada. Claro, claro. Bueno, va a haber que esperar. Paula, te queremos agradecer y te mandamos un beso grande. No te sugestiones tampoco, no te sugestiones, nada. Bueno. Te mandamos un beso. Un beso y buenas noches. Gracias, buenas noches. Es nueve y veinte en la noche de la Argentina. Hace calor en Buenos Aires, casi treinta grados tenemos a esta hora. Héctor, Mona, mi papá estaba muerto hacía tres años. Nos mudamos y atrás de un espejo viejo estaba escrito lo siguiente. Queridos hijos, quiero que sepan que donde esté siempre los voy a amar. Papá, papá, y otro mensaje para mi mamá. Soy Emiliano, abrazo grande. Esto es un poco lo que hablábamos el lunes, ¿no? Con la historia de esa chica que se recibió y que encontró, entre comillas, casualmente, o mejor dicho, causalmente, una nota de su papá fallecido hacía más de seis años que se ponía contento por eso que había ocurrido. Probablemente acá se une en dos mundos, ¿no? El de la persona que fue previsora, que escribió eso antes de morir, pero también el momento en el que aparece ese texto. Eso no puede ser casualidad. Evidentemente, hay sincronicidades o movimientos que tienen sentido cuando ocurren las cosas. Mona, gracias por el aguante de la previa. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi. Por supuesto, acá siempre presente. Recordemos durante esta semana, Héctor, y ya iniciando a las 21 la próxima semana. Desde el lunes vamos a las 9 de la noche. 9 de la noche. No más previa. Vamos a poner, bueno, el lunes se van a enterar que los va a acompañar en la tarde de la pop. Y a las 9 venimos nosotros para cerrar la noche de cada día con la noche paranormal. De lunes a jueves, la noche paranormal. Porque a partir del viernes 23 de diciembre, del viernes que viene, no este, la noche pop. Los viernes, la noche pop. Volvemos a reírnos. Miren, quieren que les digamos una cosa. Nosotros necesitábamos descomprimir de tantas historias paranormales y tener una noche para morirnos de risa, para escuchar música, para tener invitados, para divertirnos. Así que desde el otro viernes, no este, desde el próximo viernes de noche pop. Espectacular. Héctor, una línea sobre la historia de Paula. La gente sombra, conocida como figura sombra, seres sombra, o hay gente que también le dicen masa negra. Sí, claro. Porque no detecta, viste, nada en especial, ni sexo, ni figura, ni nada. Son entidades paranormales. Hay una investigadora, Heidi Hollings, que es investigadora paranormal, que ha expresado sobre este tema la creencia de que la gente sombra es una entidad sobrenatural malévola. Atención con esto. Hay cantidad de leyendas, de religiones, de creencias que describen seres espirituales y sombríos, entidades sobrenaturales, como bien decía Héctor, que parten del inframundo y que en esta aparición traen un montón de negatividad, lamentablemente, por eso aún no se asusta. Algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos, son demonios que traen mala suerte a la persona. Por eso andan persiguiendo y, bueno, obviamente alertando, ¿no? Y en los hospitales pasa mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. También con situaciones psicológicas, con desbordes emocionales. Es como una atracción para esta gente sombra. Audios de WhatsApp con tus historias. Escucha bien, 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Mi nombre es Silvia, soy de Lugano. Y la historia la escuché de mi mamá, nacida y criada en Tucumán, y de mis tíos, que eran sus hermanos. Mi mamá ya falleció, uno de mis tíos también. Y contaban algo muy similar a lo que vos contaste en La Rioja, en la zona de Santa Ana, que es una de las colonias. Creo que era la colonia 14. La verdad, mis conocimientos no llegan a tanto en el sur de Tucumán. Sucede eso mismo, que algunas mujeres principalmente suelen reunirse y convertirse en brujas durante la noche. Pero brujas a las cuales solo la cabeza es lo que vuela. Era lo que ellos contaban. Bueno, toda mi vida escuché, no conocía a mi abuelo, toda mi vida escuché que un 2 de mayo de 1950 estaban jugando a las cartas y cambiaron de lugares con otras de las personas que había. Todos vieron entrar un pájaro en cual las alas le tocó la cabeza a mi abuelo. Mi abuelo empezó a decir que no podía ver bien las cartas, lo empezaron a cargar. Conclusión, se volvió a la casa. Volvió a su casa y nunca más se pudo levantar. Buscaron quien lo cure, los médicos decían que no tenía nada, que solo era que estaba borracho. Pasaron los días, no estaba borracho, pero él no se podía levantar, no podía hablar y demás. Falleció el 2 de mayo de 1960, 10 años después. Exactamente 10 años habían pasado por alguna bruja para intentar curarlo y alguna intentó hacer alguna cosa. Todos decían que eran estas brujas que se convertían en animales, igual que sucedía en La Rioja. y que las que no se solían, si te llegabas a meter, alrededor de tu casa solían pasar a gritar, esas risas de bruja, como para amedrentarte, que no te metieras con ellas. además le incluiría a esto la música de Bette Midler de la película Hocus Pocus, que es ideal. Un beso y yo los escucho mientras voy manejando camino a casa. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Gracias. Haciendo referencia también a esto que contábamos el lunes de historias en el interior del país de personas que se transforman literalmente en bestias, en animales. A mí me pasa cuando escucho historias de brujas que no puedo no hacer referencia a todo lo que implica deconstruirse también en eso. Durante muchos años se demonizó a la figura de la mujer como bruja. Bueno, se las mató de hecho, así se las persiguió. Yo pienso que no necesariamente este tipo de eventos tienen que ver con un sexo en particular. Como decía el otro día, probablemente haya mucho de leyenda, de leyenda rural, de leyenda que pasa de generación en generación, pero también hay eventos inexplicables que no son parte de un libro ni de una religión, sino que son eventos que siguen ocurriendo en este presente y que gente que hoy, por ejemplo, nos está escuchando en algún lugar te dice pará, esto es verdad. Yo lo vi. Yo lo vi, como nos contaba esta amiga en su audio. Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo y mandala al 11 27 84 1073. Este programa lo colgamos después en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Si lo querés volver a escuchar, si querés hacer maratón de la noche paranormal, suscríbete gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor. Diego nos espera en vivo. Hola, Diego, ¿cómo te va? Hola, Diego. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿De dónde sos? De San Miguel. De San Miguel. ¿Y tu historia con qué tiene que ver, Diego? No, con sensaciones, le diría yo. A ver. Que apariciones. A ver. Yo soy alguien que no cree en nada porque nunca vi nada, nunca me pasó nada y soy del que dice, hasta que no vea, no creo. O hasta que no me pase. La historia, yo vivía con mi abuela todo el tiempo, mi mamá vivía en otro lado, alquilaba, yo vivía con mi abuela, pieza de mi abuela, mi pieza, una casa chiquita y un perro. Mi abuela muere en 2017, la creman y traemos la ceniza a la casa porque un tío mío se le iba a llevar a la provincia donde era mi abuela. Yo vine a mi pieza, una noche, digo, no quiero dormir más en mi cama, cama de una plaza, me voy a dormir a la pieza de mi abuela, me voy a dormir, me acuesto, apago todo, teléfono en mano, me acuesto de lado y fue literal que yo sentía que alguien estaba atrás mío. Es de cuando estaba acostado y tenía alguien del otro lado de la cama. La luz del teléfono nada más, me daba vuelta para el otro lado y ya la sensación la tenía del otro lado. Viste, alguien estaba. A todo eso entra mi perro, como nunca, perro chiquitito, a ladrar a la ventana, a la ventana de la pieza, ladraba, ladraba y yo que ya sentía que alguien estaba. Pero era, vuelvo, vuelvo lo mismo, no creo, nada me tocó ni nada, pero era, tengo a alguien acá al lado. Claro. Y alumbrando con la luz del teléfono y obviamente nada y el perro que ladraba la ventana y digo, bueno, de última, no sé, hay alguien afuera, de la ventana a la reja, dos o tres metros, un parque chiquitito, abre una puerta al costado de la casa, el perro sale a ladrar, viste, yo mirando por la ventana a ver quién está y el perro le ladraba desde la reja hacia la ventana. O sea que el perro también observaba algo extraño. Mi perro, algo, claro, algo ajeno, algo ajeno al lugar. Claro, yo mirando desde la ventana para afuera, pero el perro desde la reja ladrándome como a mí, viste, como para allá de la ventana. Sí, sí. Y digo, no, esto no puede ser. Y salgo, salgo y el perro seguía con la ventana, seguía con la ventana y se le acercaba y le ladraba, lo meto adentro al perro y seguí ahí. Bueno, no dormí más, me fui a mi pieza. Claro. Dormo lo más tranquilo en mi pieza. No pasó nada, cuando yo me iba a mi pieza el perro se viene, no se ladró más. Al otro día le cuento esto a una tía, este, no le cuento nada a mi mamá ni nada, este, yo lo dejé pasar como fue algo, viste, raro. Le cuento a mi tía, me dice, agarrá la ceniza, sacala de la casa. Esto fue el otro día, agarré la ceniza, la llevó un galponcito en el fondo, volví a dormir a la pieza de mi abuela, nunca más nada, dormí lo más tranquilo, viste, parece que, como decíamos después, no se quería ir. Claro, claro. Y usted. Se hizo, se hizo notar, mira, yo creo mucho en estas cosas, en función de las historias, en la cantidad de gente, tenés también algunas personas que te dicen, tener las cenizas de un ser querido no afecta, que esto que lo tropeó. Pero la realidad es que hay muchas historias que tienen que ver con eso, que cuando la persona corre o quita las cenizas, se las pone en otro lado o las esparce en algún lugar, se terminan los tormentos. Claro, pero viste, yo vuelvo a decirme lo mismo, a ver, a mí no me agarró miedo, porque no pasó nada, viste, era sentir, cosa que nunca me había pasado, te vuelvo a repetir, no soy el que, viste, no creo hasta que no veo. Claro, claro. Pero yo tenía alguien atrás mío y me daba vuelta para el otro lado y lo tenía ahí y cuando me quedé un tiempito que me quedé mirando al techo, viste, con la luz del teléfono nada más, sentía. Digo, acá hay algún lado del otro o abajo o el costado, nada me tocó, viste, pero algo, viste, cuando está presionado, algo hay. Algo hay, seguro, che, gracias Diego por contarnos tu historia, gracias. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, 9 de la noche y 31 minutos. Quédense con nosotros, vamos en vivo. Hay de todo, recién empezó el programa y ya voló media hora. En un rato, historia central estreno. Vamos a hacer un adelanto en unos minutos nada más, pero ya les doy el título. La piel que cubrió mi horror. Una historia real, como siempre contada en primera persona. La piel que cubrió mi horror. Además, el sábado pasado en el programa PH hubo, como ya es costumbre, un bloque en el que los participantes, los invitados, cuentan sus experiencias paranormales. Bueno, el del sábado pasado fue tremendo ese bloque y lo vamos a compartir también para charlar, para debatir y para invitarte a que vos cuentes tus historias. Y vos, como protagonista, llamándonos al directo de la pop 4-535-4204. El WhatsApp abierto 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí está Iván Cano en el WhatsApp de Paranormal. Pueden mandarle videos, por favor, ahora que se viene la tanda. Pueden mandar videos como están escuchando el ritual de noche de miércoles. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Con quién? Grabate un video, un videíto vertical. Mandate y mostrarnos cómo nos estás escuchando. ¿Con quién? Dale, aprovecha. Es ahora. Es ahora. Video vertical. Pueden mandar un saludo también para la selección. Somos la cábala de la selección. Viste que todos dicen lo mismo. Somos la cábala oficial. Nosotros también somos la cábala. Nosotros también somos la cábala. Somos la cábala paranormal de la selección argentina. ¡Paranormal! Anulo Mufa. Anulo Mufa. Así que pueden mandar un video vertical diciendo, Héctor Mona, así los escucho. ¿Desde dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás ahora? Manda tu video al WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073. Antes de la tanda me tomó mi cuerpo una fiebre mundialista pero bueno, obviamente ahora soy re-exitista es porque llegamos a la final. Me gustaría tener la camiseta de la selección. Ay, sí. Sin comprarla, ¿no? Que te llegue esta. Claro, escúchame. La original. Al comprarla la puede comprar o puede comprar cualquiera. Me gustaría que alguien me regale la camiseta de la selección. Soy L. Soy Talle L. Porque tengo ganas del domingo de festejar con la original. Ya tengo el gorrito ya tengo todo armado pero me gustaría usarla estos días hasta el domingo la camiseta. En los laburos en intrusos en todos lados me voy con la camiseta. ¿Esto es en serio? Sí. ¿Quién me puede regalar la camiseta de la selección? ¿El gorrito te lo regalaron? El gorrito me lo regalaron. En serio. Sí. Muy bien. Estoy armando el kit mundialista. En serio lo digo, ¿eh? Capaz que hay alguien que dice sí, la verdad se lo remerece. Se lo remerece. Se lo remerece. Bueno, ya saben, ¿eh? Soy Rosy y me lo merecí. Escuchá, me lo traen acá. Hector Rosy. Gracias, ¿eh? Uriarte y Nicaragua con mucho gusto. Bueno, quédense con nosotros un minuto y volvemos. No se vayan. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Hola, buenas noches. Soy Ezequiel de Isidro Casanova. Cuando tenía unos 24 años hoy día tengo 39 sobre la ribera acá al lado del Riachuelo en Mano Capital o sea, del lado provincia iba en ese momento en el colectivo el 32 y eran más o menos aproximadamente unas 15 personas nomás en el colectivo y venía así mirando vagamente por la ventana y en una parte que hoy día hay un procrear que estaba todo abandonado había una cancha de fútbol recuerdo y tuve una ¿cómo te puedo explicar? algo como me dejó mirar por la ventana y miré y y vi al enemigo o sea hablando con una señora fue una cosa a la edad que tenía yo soy una persona creyente y lo y verlo de espalda lo vi hablando con la señora que se yo que tenían hablando pero verlo fue una cosa impresionante y dije existe existe es real y la verdad que al día de hoy lo suelo recordar lo lo que viví y fue una cosa impresionante hoy justamente estoy del lado opuesto del lado de acá de Villa Soldati y siempre me lo recuerdo porque estoy trabajando en una empresa de seguridad muy conocida y bueno esa es mi historia participo por el libro desde ya muchas gracias un abrazo grande el programa está buenísimo 11 2784 1073 hola buenas noches mi nombre es Malena es una historia que voy a contar que me pasó a mí estaba yo participé en eso en ese momento fue en el año 88 89 yo tenía alrededor de 8 o 9 años y bueno esto fue en José C. Paz bueno estábamos con mis tíos yo me crié con ellos estábamos en una galería que había una mesa y al lado estaban los bancos ¿no? bueno nosotros estábamos sentados arriba de la mesa y apoyando los pies en el banco y mi tío estaba en la parte de adelante de la casa había un encadenado ¿no? o sea encadenado de la casa de adelante y bueno y ahí había una una lata había dentro de esa lata había un sapo entonces él estaba tirándole gomerazos a esa lata y nos miramos nosotros nos decía se daba vuelta y nos decía le va a aparecer la bruja bájese de la mesa bueno nosotros nos reíamos hacia el costado había una galería que iba para estaba oscuro que iba para el lado del fondo bueno entonces ahí en un momento miramos los que estábamos que eran dos tíos más una tía dos tías más y un tío más estábamos ahí en la galería sentados arriba de la mesa miramos hacia el costado y se escuchó clarito una risa en la cual era un sombrero negro unos pelos rubios y unos ojos amarillos bien brillantes en ese momento entramos corriendo a casa a la casa de mi abuelo entramos corriendo yo me metí entre medio de las piernas de mi mamá en la cama hasta el otro día no me desperté o sea nos metimos todos adentro de las frazadas y nunca más salimos hasta el otro día de la mañana obviamente nunca más eso fue lo que nos pasó gracias mi nombre es Malena y que ahora ha ido a mi Pablo una vez ¿qué tal? mi nombre es Cristian estoy en Australia y les mandé una foto con mi novia escuchándolos acá es la una de la tarde en el otro lado del mundo bueno lo que yo le puedo contar es que de parte de mi papá eran espiritistas la verdad que fue fuerte porque nosotros nos hacemos cristianos nos hacemos cristianos evangélicos y empezaron a pasar muchas cosas en mi casa salían gusanos del piso aparecían areñas gigantes mi papá veía cosas y mi hermana mayor no tiene la mejor idea de querer jugar a la copa con una prima mía pensando que no ella no quería nada de eso y no le iba a pasar nada una noche este mi hermana está durmiendo siente que le están moviendo la cama y pensaba que era yo porque estábamos en la misma pieza este entonces mi hermana es muy fácil de despertarse la agarró y y gritó dijo cristian andate a dormir no me molestes este le seguían moviendo la cama la pieza es un techo de tejado dos aguas es alto serán más o menos tres metros y medio y mi hermana pensando que yo soy yo dice pero cristian que te dije y se destapa estaba tapada y ve una sombra musculosa grandota un cerbe oscuro de más o menos tres metros llegaba hasta el techo entonces se tapa y empieza a orar a orar a Dios por este que desaparece esta criatura ¿no? al poco tiempo la criatura desaparece lo que yo quiero decir en esta historia es que realmente está Dios Jesús y está el diablo y los demonios ¿no? el Dios lo busca destruir este todo ese oscurantismo todo eso existe está el querer buscarlo pensando que es algo inofensivo está en un error porque realmente este lo único lo único que busca es atar y destruir a la gente mi papá siempre me lo dijo estaba en un pozo sedecido este a todo esto mi abuelo el amai estaba en una situación bastante pesada en lo que es el espiritismo y este realmente se le aparecía el diablo y le decía te voy a matar te voy a matar por haberte ido te voy a matar entonces Jesús es luz Dios es luz es amor misericordia mientras que lo oscuro esclaviza lo divino libera entonces es para contarles esta historia que fue fuerte yo no he tenido personalmente una historia fuerte en mi vida pero tanto mis padres como mi hermana sí será porque como esa señora que contó de la silla acá en la radio yo tomé autoridad como Dios dio Dios da autoridad dice la Biblia este y decidí desechar todo tipo de de brujería todo tipo de de demonio y no tuvo derecho de perturbarme hoy por hoy gracias a Dios la mayoría somos cristianos y esto no pasa 9 de la noche con 47 minutos estamos en vivo son historias que llegan al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 ahí mandas tus audios para hablar con nosotros en vivo también podes escribir la palabra vivo al mismo número de whatsapp y el teléfono el directo el 4 535 42 04 está gustavo en vivo en el directo de la pop hola gustavo como te va hola que tal como andas genio bien loco bien lo dijiste y acá estamos bueno para contar una historia que sucedió más o menos hace más o menos 35 años atrás en Veracruz de Gui y de qué se trata bueno yo con mis 15 años reciénmente cumplidos ya nos habíamos mudado de un barrio a otro después de haber fallecido mi viejo ya con cuatro hermanos uno mayor y los otros menores y mi madre nos mudamos a un terreno donde plantamos una casilla que teníamos ya desde que desde que nacimos que era esa casilla una casilla de 6 por 4 más o menos se dividía dos piecitas y una cocina comedor y bueno ya tenía años esa casilla ¿no es cierto? nos mudamos en Veracruz en un en un bueno en un en un terreno muy lindo de 10 por 30 más o menos y bueno yo tenía yo me gustaba hacer la quinta en el fondo unos choclos un poco de de toda la verdura y bueno resulta que que había momentos que mi hermano mayor lloraba mi madre no se hablaba mucho y yo no entendía de qué se trataba ¿no? y así se subían varias veces y una mañana como eran como las 5 o las 6 de la mañana más o menos me despierto porque bueno escuchaba murmullo y que hablaban mucho y eran mis hermanos y mi mamá que estaban parados en el medio de la casilla y todos decían ahí va ahí va y entre medio de la casilla como era tan vieja la casilla y la madera estaba en seca de los años entre medio de la madera se veía el trasluz del amanecer ¿no es cierto? y supuestamente ellos seguían mirando casi alrededor de la casilla como que algo iba que se veía una sombra de otro lado que daba el sol entonces ahí va ahí va entonces yo me despierto yo me paro de 30 minutos ¿qué pasa? no, ahí van ahí van nenitos decían supuestamente ellos veían un nenito más o menos de entre 6 y 7 años que daba vuelta a la casilla se veía por la sombra de la luz del sol y cuando cuando aproximadamente este chiquito pareciera que llegaba hasta la puerta ahí abrían la puerta y salían rápido para ver si encontrar a ese chiquito y no veían nada entonces yo le pregunto a mi mamá ¿qué es lo que pasa? no, hay un chiquito que se ríe y da vuelta a la casilla pero yo para esto no veía nada de eso pero nada nada ni siquiera ni escuchaba ni la risa ni siquiera veía la sombra donde ellos señalaban que iba el nene pero ellos estaban seguros que lo veían en la sombra claro entonces en un momento entraron cerraron la puerta y se escuchaba un golpe entre medio de la pareja y nosotros no supuestamente ellos escuchaban los golpes porque decían ahí está golpeando yo no escuchaba todos mis hermanos escuchaban mi mamá también escuchaba y yo decía están locos yo decía están moriendo locos entonces para todo esto yo me estaba jodiendo a mí entonces me agarré y me acosté y empezaron a dictar no me voy a ir a ir a ir más y nunca había nada para todo esto yo había hecho había tenido una quintita en el fondo en la cual tenía choclo todo y bueno y resulta que que cuando paraban de eso yo no sabía si seguí durmiendo o qué todos ya nos pusimos a cacionar hay una taza matricosil con pan ahí tranquilo y mi mamá me dice porque unos días antes había tirado todos los choclos del fondo que yo había plantado y yo me puse a llorar supuestamente mi mamá dijo que tenía bicho estaba bichado los choclos que no servían para comer entonces yo me quedé tranquilo pero después después del mediodía de lo que sucedió con el chico me dijo mamá lo que pasa es que yo te tiré el choclo porque ahí atrás tenía un nene entremedio el choclo entonces lo tiré y bueno nunca se supo que era ahí nomás a media cuadra había supuestamente un pai en la cual los llamaron para que limpien la casa limpien el terreno y eso yo no estuve en el momento que hicieron empiezan con lo que yo quería que estudiaba pero de ese día no se vio más pero hasta el día de hoy que cada tanto nos juntábamos con mis hermanos mi vieja y yo me reía burbona ¿no es cierto? se acuerda ese día que vio a un chico y bueno como que se le cambiaba todo el semblante a ellos porque en realidad yo no lo vi ellos sí yo no creo en esto tampoco me pongo si me encuentro con es una casa tampoco voy a decir voy a entrar para ver claro no enfrentás eso pero lo respetás digamos lo validás lo validás pero pero sí mi familia ha habido muchas cosas en esa casa y la cual yo no vi bueno y ellos no sé mira a mí como extraño ¿viste? pero hasta el día de hoy que te digo que si si tocamos ese tema con mi madre como que mis hermanos creo que ellos quedaron muy muy traumados con eso quedaron muy traumados con eso y y y alguna vez se me da bronca porque toco ese tema burlón y después me doy cuenta que si a ellos les jode claro claro gustavo gracias gracias por estar gracias por estar con nosotros abrazo para vos también chau chau Héctor Mona buenas noches me llamo Raúl y esta es una historia que me involucra cuando yo tenía entre uno y dos años era primavera y viajábamos a San Juan mi padre mi madre y mi hermano tres años mayor como el viaje era muy largo se hacían varias paradas por la ruta 7 entre Villa Mercedes y San Luis Capital hay un punto obligatorio de detención que es un pequeño santuario de la difunta Correa hicimos la parada para estirar las piernas comer algo y saludar a la difunta a la difunta luego de una hora era tiempo de partir pero el auto no arrancaba pasaba el tiempo y no había caso otros camioneros querían ayudar a mi viejo pero no lo lograban hasta que mi mamá notó que tenía por alguna razón un chupete que no era mío se lo comentó a mi papá él lo agarró y lo llevó y lo devolvió al niño de la difunta con una botella de agua volvió y dio arranque y aunque no lo crean encendió como un auto cero kilómetro es creer o reventar gracias por este programa hola Héctor muy buenas noches soy Alexis te cuento la historia que tiene que ver con mi hijo Ciro de nueve años el año pasado lo operaron por un síndrome que le dejó en su cuerpo el COVID la operación en ese momento salió mal lo entubaron estuvo en coma siete días no te das idea lo mal que la pasé el golpe duro tanto para mí como para su mamá en ese momento yo no sé si en sueños o en realidad pero durante todas esas noches que mi hijo estaba entubado yo sentía su presencia en mi cama estaba ahí conmigo todos los días todas las noches los siete días un buen día se despierta fue mejorando y hoy gracias a Dios está excelente puedo decir que Dios salvó la vida de mi hijo gracias por leer la historia excelente el programa buenas noches Héctor soy Dalva de Tigre y te quería comentar yo soy una mamá grande tuve a mi bebé a los 38 años durante todo el embarazo la gestación fue buena pero durante las últimas semanas tenía que ir a hacerme un estudio para ver cómo estaba el bebé que ya faltaba poco para que nazca Lautaro y cuando voy me dicen tenés 18 de presión bueno me dice ya van a ser Lautaro porque estaba justo de 40 semanas bueno había ido con mi mamá y un amigo bueno quedé internada mi mamá desesperada avisando al resto de la familia el papá de Lautaro que estaba trabajando bueno no podía venir me llevan a la sala de parto fui a cesárea y bueno la doctora me dice mamá tranqui pues te pones nerviosa sube más la presión bueno yo todo lo más bien entre la anestesista divino todo pero yo sentía y veía viste por esa bola que de luces que hay en el quirófano que los médicos estaban como muy se apuraban mucho en eso la enfermera se da cuenta y me corre la cortina pero cuando ella me corre la cortina yo miro para donde estaba el anestesista que era un chico jovencito me tenía en la mano pero cuando yo miro hacia los costados vi dos doctores de blanco barbijo blanco cofia blanca guardapolvo blanco y ahí como que me di un sueño me quedé dormida no, no te puedo decir minutos segundos cuando me despierta la doctora me dice mamá acá está Lautaro me dice hola mamá vi una cosita llena de sangre era Lauti bueno lo bañan y me dice mami mira que te vamos a trasladar porque lo tuve en la vieja maternidad de tigre me dice no tenemos terapia intensiva en ese momento ellos no tenían terapia estamos esperando para ser traslado bueno le digo está bien me dice estás muy grave durante el parto te llevó a 24 a la presión te tenemos que trasladar yo digo pero yo estoy bien yo no sentía nada no, no mamá me dice mientras vamos a improvisar algo acá una terapia algo de urgencia entonces le digo decime y los doctores ¿qué doctores? esos dos de blanco le digo que estaban al lado mío no, no había nadie me dijo estaba el cardiólogo la doctora la ay, ¿cómo es que se llama? no me acuerdo la ostetra que me atendió bueno, el cirujano me dice el anestesista y nosotros las enfermeras no, le digo yo quiero saludar le digo antes de irme quiero saludar me dijo no, mamá habrán sido tus ángeles me dice porque estuviste muy mal mamita me dijo esa es mi historia y la verdad que yo ellas decían que estaba mal yo me sentía lo más bien pero bueno igual estuve unas semanas después una semana hasta que bueno normalizó mi presión esta es mi historia Héctor gracias hermoso programa beso azul también no olvido besos de las chicas besitos duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop en diciembre un colchón mil sensaciones cabanag cabanag la calidad de chacolchón cabanag colchones y somiers semana outlet en al mundo estamos de liquidación hasta 60% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés es tu oportunidad de ahorrar viajamos al mundo en san luis estamos al aire escúchanos en 92 9 la pop san luis presenta adrián mercado subastas online a la hora de renovar el parque automotor pensa solo en el especialista adrián mercado líder en subastas industriales no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 un minuto de las 10 de la noche en la república argentina estamos en vivo 29 grados 7 la temperatura en buenos aires desde donde nos escuchas te reportas en instagram acabamos de subir una historia y una foto al feed el feed ahí en mi instagram en hectorlocutorok arroba hectorlocutorok estamos con la mona cada noche con soy la mona ok hacemos la noche paranormal pero atenti le puse el posteo desde el lunes vamos de lunes a jueves de 21 a 0 con paranormal pero los viernes vuelve la noche pop con juegos música invitados y contactos mona vamos a hacer con todo ay estoy esperando ese momento me habilitaron la radio me dijo dale vayamos con contactos también los viernes dale 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 no tengo estoy muy entusiasmado te digo la verdad tengo ganas de de meterle el cambio a los viernes este viernes no a partir del otro que es 23 de diciembre encima es un viaje de ida contactos sector va a estar buenísimo yo hice el momento si yo también pero vos hiciste en que radio 10 de nuestro equipo yo hice en AM también en otra radio y explotaba vos imagínate con el señor hangling bueno con el uno con el número uno porque Lani fue uno de los primeros pioneros en contactos y en contactar gente y yo sabes que es lo que más recuerdo que supongo que es el que es como acá darle importancia al oyente claro 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 sabes lo que decía Lani acá todos tienen su lugar de 20 30 40 80 y 100 y llamaba gente de 20 a 90 años me encanta que quería conocer a alguien no además me encanta mira noche de viernes buena música vamos a invitar DJs también por ejemplo ayer le decía Alejandro Persia uno de los coordinadores de la radio le digo Ale y los viernes podemos invitar ponerle la conga por ejemplo que vengan show en vivo show en vivo con la gente con la gente y además lo que ya conocés probablemente pongamos disco bizarra nos divirtamos pero la parte de contactos me interesa porque hay tanta gente no sé a mí me pasa ahora que estoy solo ya hace un tiempo largo que llega el viernes a la noche y a veces no tengo plan para el fin de semana no sé qué voy a hacer claro y si me gusta yo soy como de la vieja escuela no sé si a ustedes les pasa lo mismo ahora si quieren después en el pase lo hablamos con Galván con Galván y con ustedes pero a mí me pasa que yo soy de la vieja escuela si bien me bajé una aplicación de citas me bajé Happen ¡Apa! ¿de verdad? pero mira lo que pasa te dice a usted le gusta el face to face Héctor conocer la gente yo no yo no soy muy tecnológico para eso no no soy no me no me conecto con la otra persona por el físico nada más o sea estas aplicaciones son por el físico la producción la producción le hace un comentario escuchá no me conecto por el físico nada más o sea te tiene que gustar la otra parte la otra persona una conversación estas aplicaciones son solo fotos o sea es como bueno es un primer acercamiento Héctor no me termina de convencer a mí yo necesito charlar mirá por ejemplo usted es muy de la charla muéstrame porque yo nunca estuve en ninguna aplicación por ejemplo yo me bajé Happen y acá te dice todas las personas que me dieron like les gusta ah está bueno entonces si hay alguna vos le clavas también si yo por ejemplo like hay un montón de chicas que me dieron like por ejemplo esta chica me gusta ponele la elegiría si bueno me equivoqué se equivocó de click me equivoqué de click pero mira por ejemplo claro eso es fuerte si bueno si yo le tocara pero que bueno que te da como un panorama fotográfico no hay que mentir en las redes porque uno se da en serio digo uno se da claro ahí es una variedad un abanico tiene usted tremendo bueno no este no me sale no me termino de conectar que me está faltando a mí hablar para darme cuenta si sí o no una primera cita con esa persona si voy o no a comer o lo que sea y la radio me parece que es fundamental porque podemos unir los dos mundos vos tenés instagram por ejemplo bueno salís al aire hablás con nosotros y das tu instagram al aire la gente te puede empezar a seguir en el momento y qué tipo de persona te gusta a vos que sea divertido de qué edad es como una entrevista charlás sí yo de hecho voy a ejercer no sé vos encararlo del lugar que quieras pero yo le voy a preguntar lo que le preguntaría a una persona que estoy conociendo a ver qué quiere claro como si yo hace mil años que no tengo citas por eso dígame usted que se usa preguntar no ponele pavadas no o sea yo hago no pero qué hobby que te gusta hacer el fin de todo eso por ejemplo no yo me hago más el periodista cuando voy a una cita pregunto ponele cosas más la producción está no pregunto por ejemplo usted se pone profundo Rosy sí por ejemplo te digo que preguntaría suponiendo que la chica la mujer me gusta oíme y cuando vos estás sola le pregunto le preguntaría cuando vos estás sola en tu casa vos con vos misma cómo te llevas con vos misma una de las primeras preguntas ay qué filosófico hace así la producción como diciendo no bueno pero eso te ayuda un montón porque si la persona pensé que le iba a preguntar se autosatisface no sé no bueno si me cuenta eso me encanta te encanta por eso yo pensé que iba a sacar el libro filosofía no pero no es filosofía es según el yo te digo lo que hago hago lo mismo que ¿cuándo fue la última vez que lloraste? me descopo no no hago lo mismo que hago en las entrevistas sí pero bueno la entrevista es profunda no pero te hago una pregunta ambigua y según el lugar que vos elijas para responder ya me estás contando algo si vos me respondes ¿cómo te llevas con tu soleado? vos me decís la verdad bien tengo juguetes genial vos ya me estás mostrando algo de tu personalidad pero otra persona te puede responder no no yo la verdad que no puedo estar sola siempre tengo que estar haciendo algo bueno muchas gracias pido la cuenta y me voy yo ah porque para vos es muy obvio por ejemplo te da una situación esa persona no capaz que la estoy prejuzgando pero esa persona me la va a complicar porque va a ser demasiado demandante para mi gusto si ya me estás diciendo que no puede estar sola que siempre necesito estar haciendo algo cagamos a usted le paso por eso te lo que aprendí bueno en un rato en el pase seguimos charlando de esto Leo Leo ¿estás en vivo? estoy en vivo ¿es Messi? se lo merece tiene la misma voz anda si es el lío anda para allá Bobo encima leo paredes anda para allá Bobo no sé aplauso magnífico bueno loco como tiene que ser como tiene que ser bueno todo tuyo Leo te escuchamos bueno esa historia historia no eso es real pasó después del fallecimiento de mi papá él falleció en septiembre del 94 mi hijo nació en mayo del 95 mi señora había tenido un embarazo medio complicado entonces ella empezó un día con dolores de parto la llevamos o sea la llevé al hospital todo y se hizo un parto medio complicado no podía no podía tener al bebé entonces la tuvieron todo el día en el hospital a la tarde me dicen que la lleve a casa y que la haga caminar para que dilate bueno esas cosas pasamos toda la noche en mi casa ella no durmió yo tampoco obviamente y a la madrugada la volví a llevar estuvimos todo el día la internaron estuvimos todo el día ella no durmió todo el día debido a los dolores que tenía y a la tarde tipo cinco y media a la tarde nace mi hijo bueno ella quedó con el cansancio lógico del parto más lo que los días que venía sin dormir ella me contó que a la madrugada se despertó el bebé llorando entonces ella le dio a amamantar lo amamantó y lo estaba amamantando y se quedó dormida y en un momento se siente que la despiertan y ella tenía el brazo digamos como colgando afuera de la cama ¿no? y y mi hijo estaba con las piernas arriba de la cama y la cabeza hacia abajo hacia el piso digamos y ella siente que la despiertan y ahí ellos tienen una confusión si ella en ese momento estaba despierta o lo estaba soñando pero hay alguien que agarra al bebé y lo vuelve a poner sobre la cama entonces ella le mira las manos y dice las manos me parecieron conocidas como que ella ya la había visto en algún lugar esas manos entonces se sienta en la cama asustada y lo ve a mi papá sentado a los pies de la cama lo reconoció era tu viejo el espíritu de tu papá era la imagen o sea era como que estaba mi papá en persona no lo vio no lo vio fantasmal lo vio como si fuera de carne y hueso y ella sabe que estaba despierta en ese momento o sea no porque se levantó lo puso el bebé en la cuna esa cuna que ponen en el hospital ese tipo de plástico y se fue al baño y después quedó con una tranquilidad quedó tranquila no ya no tuvo más miedo nada este bueno pasa bastante seguido viste si escuchás el programa hay aquí hubo muchas historias parecidas de seres queridos que no están pero que quieren conocer o a su nieto o a la persona o a su bisnieto incluso y vienen a jugar con los chicos a cuidarlos tiempo más tarde eso fue en el 95 tiempo más tarde yo tengo un accidente en mi casa el producto de ese accidente me operan de la espalda y yo estaba en el en el quirófano digamos y lo último que me acuerdo de estar consciente digamos antes de que me haga efecto la anestesia es que podían pinchar me habíamos colocado el suero los medicamentos del suero todos los procedimientos lógicos de una operación si hasta que me duermo y en su momento hoy que me acuerdo perfectamente lo que vi yo estaba mirando desde arriba mi operación si yo vi a los médicos el médico que me trató el médico que me operó los veía claramente y y se me acerca alguien se pone alguien al costado y mi viejo era de hablar medio era rústico digamos me dice dale boludo anda para allá que tu familia y tu mamá te necesitan y yo escucho eso y me digo miro al costado donde yo escuchaba que estaba a mi derecha y era mi viejo y bueno pasó la operación que se yo cuando yo me despierto me pongo bien tenía un dolor muy fuerte en el pecho en los huesos del pecho en el tórax digamos después consultando con gente que estaba de medicina pregunté y me dijeron que eso es los dolores esos son clásicos de haber recibido reanimación claro todo todo coincidía todo coincidía sí este bueno esas son cosas que me pasaron con mi papá después de ahí sí lo soñé todo pero nunca más cosas así gracias Leo por contar las historias no gracias a ustedes por escuchar un abrazo buen programa y buenas noches gracias buenas noches 10 y 13 minutos una historia que le pasó a mi abuelo con su suegro eran albañiles y fueron a trabajar a un campo muy conocido en Salta mi bisabuela tenía una cruz natural de pelo bendecida y andaba con un puñal bendecido al llegar al campo pactan el trabajo la paga y como es algo retirado de la ciudad se iban a quedar ahí hasta terminar en la noche la dueña les indica el lugar donde iban a dormir debían bajar una escalera llegaban a donde guardaban cosas como monturas para los caballos se acomodaron le dan las buenas noches a la dueña y le dicen mañana temprano empezamos a trabajar la dueña les dijo si si es que siguen acá mañana apenas cierran la puerta los cajones se empezaron a mover se prendía y apagaba la luz empezaron a desesperarse se ponen el puñal en el pecho dice mi bisabuelo estos HDP nos quieren entregar no me va a llevar no nos van a llevar mi abuelo toma el puñal y al colocárselo en el pecho se frenó todo según dicen era el familiar que se los quería llevar así lo llaman a esta entidad de los que hicieron pacto con el diablo hola Héctor Mona los escucho todas las noches quiero compartir una historia de mi amiga Cami el título es peluches poseídos quería contarles algo que pasa con mis peluches siempre los amé tengo de todos los tamaños desde que tengo memoria vivo teniendo parálisis del sueño eso donde no te podés mover ni hablar ni nadie te puede ayudar yo arriba de mi cama tenía tres o cuatro estantes llenos de peluches me acuerdo que ese día le habían regalado a mi hermanito un peluche de Slenderman tipo Minecraft yo lo dejé ahí con todos los demás siempre duermo dándole la espalda al piso mirando la pared en un momento me desperté y no podía moverme empecé a sentir como alguien se tepaba por mi espalda queriendo llegar al otro lado cuando abro los ojos veo unos ojos verdes gigantes en toda la oscuridad casi me muero ese mismo día le conté a mi papá y sin explicaciones me hizo embolsar y tirar ese peluche para mis 15 me habían regalado un Stitch grande estaba hermoso un día mi perra jugando le arrancó la oreja y yo le pedí perdón al peluche por lo que pasó tengo un problema que yo siempre quiero que los traten con respeto como los trato yo en algún momento siento también como Stitch se sube arriba mío quiere arrancarme la oreja por supuesto me lo hicieron tirar embolsar y bueno que descanse en paz como quien dice después de todas las situaciones paranormales que viví un día decidí embolsarlos a todos los peluches y dejarlos en una especie de ático que tengo arriba de mi casa los despedí uno a uno les pedí perdón por dejarlos ahí pero el miedo me ganaba hoy por hoy no tengo más peluches porque paso malas situaciones cuando voy a dormir parezco una loquita contándoles esta historia pero la pasé re mal yo elijo creer que son los gatos que tengo aunque no suban al techo de mi casa un beso los escucho siempre muy buenas esto como les va la historia paranormal que tengo que contar es la historia de mi primera de grado todos los justamente años a justamente tres días de la muerte de justamente mi abuela tengo tengo que justamente me levanto pego un salto de la justamente cama cosa que es imposible por que yo duermo en una cama quinsai sin poder respirar se me cierra todo y justamente eso me pasa por tres días por lo cual yo ya sé que al tercer día de que tengo que ir a que justamente ir a visitar a la a la justamente tumba de mi de mi justamente a de mi justamente a abuela que murió de un paro por por problemas naturales y por problemas con mi tío cuando voy a justamente verla se para se para de de que todo de que todo ese problema yo no sé por qué por qué pero siempre son las mismas fechas en el justamente día que murió ella y yo soy muy malo para la fecha me ocurre que pasa eso y tengo que ir a verla así así mi papá falleció hace ya más de 32 años y teníamos un negocio y él siempre te dejaba su traje colgado en el negocio bueno cuando el falleció dejamos el traje ahí en el negocio y cada tanto cuando había algún inconveniente cuando pasaba algo con el negocio que no se vendía mucho bueno o había algún problema de dinero el traje de mi papá se movía y se movía y se movía y se movía y de repente empezaba a venir gente a venir gente y bueno podíamos salir adelante de esa situación que vivíamos y bueno esa es mi historia paranormal en realidad tengo un montón de historias pero bueno quería contárselas buenas noches hola buenas noches bueno yo trabajo en un country acá de noche en Escobar y bueno los días de tormenta se ven criaturas las dos veces que que hacía la ronda vi criaturas se ven mayormente los días de tormenta y y si no hay un sector que hacemos el perímetro y ahí nos chiflan a los vigiladores cuando hacemos el perímetro bueno gracias que tengan buenas noches buenas noches sector mona les dejo mi historia acá por el libro esta historia fue hace mucho tiempo yo bueno se la titulo los mis ángeles guardianes hace tiempo una noche estuve con mucha fiebre yo era muy chico tenía ocho nueve años y empecé a convulsionar era una noche muy calurosa según mis viejos yo no recuerdo nada lo que recuerdo es por por ellos lo que me cuentan y dice que mi papá me llevaba corriendo en brazos y mi mamá venía como una cuadra más o menos atrás de él dice que encontraron una pareja que estaba vestida como una época más o menos los 90 más o menos esto pasó en los 2000 y dice que tenían ropa muy demasiado antigua como que no era de la época y mis viejos en ese entonces eran muy humildes no tenían ni para el remis ni para el colectivo pero eran como las una y media de la mañana más o menos y justo se cruzaron con esa pareja y dice que los acompañaron que pagaron el remis y me llevaron a mí al hospital hasta que estuve bien dice que compraron comida compraron jugo para compartir con mis viejos que mis viejos estaban sumamente alterados por mí porque yo no me recuperaba bueno pasó el tiempo yo me recuperé pude zafar de eso si ellos no aparecían seguro que no te estaría contando esto y mis viejos quisieron encontrar a esa pareja para agradecerlas por lo menos y los buscaron los buscaron y nadie los conocía le habían dicho los nombres me acuerdo que uno se llamaba Miguel y la señora se llamaba Rosa y dice que buscaron y buscaron y nunca nunca los encontraron pero cerca de donde me habían levantado a mí dice que había un nicho viste esos los los nichos que que se se construyen para recordar donde falleció esa persona dice que había un nicho que estaba una foto con 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 ellos dos cerca de donde me habían levantado a mí donde nos habían encontrado la única explicación que le doy es que eran mis ángeles guardianes y esa noche estuvieron para ayudarlo gracias por sus historias casi las diez y media en la noche de la argentina audios de whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 tus historias en un audio también las podes escribir las compartimos alegre con vos para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al mismo número al whatsapp paranormal 11 27 84 107 3 te lo decía hace un ratito este programa y todos los programas de la noche paranormal y todas las historias centrales las subimos a mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor buscame ahora en youtube Héctor Locutor aprieta el botón de suscripción suscríbete gratis al canal de youtube así ves todo el material y escuchas todo cuando quieras Héctor Locutor de hecho hoy hay historia central estreno es el momento más apasionado de muchos subir el volumen de la radio y prestar atención porque este es un adelanto esta es la historia real de la piel que cubrió mi horror en primera persona me llamo Luis y vivo en Lone Champs estudio periodismo en Lomas de Zamora y esto que me pasó fue lo más loco de toda mi vida hace dos años estaba cursando materias de primero todos los días tenía que caminar 15 cuadras hasta la estación de Lone Champs donde tomo el tren hasta Bursaco y ahí me subo al 406 que va a estación Ramos para finalmente llegar a unos 450 metros de la universidad cerca del cruce de Lomas de Zamora aunque no es tan lejos siempre tardo cerca de una hora en llegar durante la caminata me gustaba ir escuchando música para relajarme y así poder estudiar un poco durante el recorrido del colectivo que duraba 45 minutos una tarde de octubre estaba llegando a la esquina de vicepresidente al cine y Bolívar a la vuelta de la estación de Lone Champs cuando vi que había una pila de unos 10 libros en la puerta de una casa miré para todos lados y no había absolutamente nadie toqué el timbre de aquel hogar y salió un tipo medio petiso y algo gordo de unos 40 años le pregunté sobre la caja de libros y me dijo que si quería me las llevara porque ya no le servían le agradecí miré el reloj y vi que tenía tiempo para poder revisarlos la mayoría no me servían o me interesaban poco salvo dos ejemplares una antología de cuentos de policial negro ambientados en la ciudad de Buenos Aires y otro muy delgado forrado en un cuero rarísimo al abrirlo noté lo que era algunas pocas páginas ocho al principio y ocho al final con instrucciones y en el medio una tabla ouija por eso la delgadez porque al abrirlo quedaba totalmente plano metí ambos libros en la mochila y seguí mi camino a la facultad aquel día terminé tarde y llegué con un hambre y un sueño que no le di pelota a los libros que me había encontrado al otro día viernes recién los empecé a revisar la antología de cuentos policiales tenía buena pinta pero el otro libro era rarísimo las costuras de la tapa parecían bastante viejas así como el papel y la delgada madera de la tabla que había en el medio pero lo que tenía de verdaderamente raro era aquel cuero nunca había visto algo igual menos aún con las costuras bastante toscas con las que estaban unidos entre sí los trozos de cuero bastante claro no parecía cuero de vaca para nada pensé en que quizás podría ser de otro animal pero no conocía a nadie que supiera de cueros al final lo dejé ahí en mi pieza me cambié saludé a mi vieja y me fui a la facu de nuevo con unos compañeros decidimos salir aquella noche íbamos a hacer la previa en el departamento de uno de ellos que quedaba en la peatonal La Prida en Lomas se me ocurrió mientras volví a casa que tal vez sería interesante llevar aquella encuadernada tabla huija para pasar el rato antes de ir a algún bar solo un adelanto para 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 que falte una banda de programa que no queremos adelanto van que nunca chistos van que nunca chistos que tienen que hacer hasta las 12 de la noche aguantá esto no aguantá amigo bueno eso adelanto amigo vanta de adelanto en un rato la historia bueno bueno la gente está nerviosa calma teneri calma teneri en un rato la historia completa vamos hasta las 12 de la noche quédense con nosotros en la puerta de la radio en Uriarte Nicaragua hay amigos que son de de la banda oyente fundadores de la noche paranormal de la noche pop también ahora en un rato prendamos velas llega el micrófono y salimos a la puerta de la radio 22 y 34 nos espera Justino en vivo hola Justino ¿cómo te va? buenas noches buenas noches bienvenido ¿de dónde sos? de Pasolos Toros Uruguay bueno bienvenido bienvenido Uruguay entonces te escuchamos escuchamos tu historia mi historia es de Tacuarembó y Cerro Largo ahí por ruta 26 para resumirlo un poco hacerlo un poco corto íbamos en el auto con con mis padres y adelante iba mi padre manejando y mi madre el acompañante me traía a mi hermano y yo que íbamos durmiendo aproximadamente una de la mañana 12 una de la mañana bueno mi padre iba manejando en un repecho baja las luces porque venía un auto de frente y y yo sentí que tocó el freno y cuando toca el freno yo me doy la cabeza contra el asiento de él y cuando miro para adelante había una persona lo más parecido a una persona mayor un anciano todo vestido blanco con una radio colgada así blanca también en el cuello en el medio de la ruta mi padre atinó a esquivarlo lo pudo esquivar y bueno paramos volvimos alumbramos todo a ver si había algo y no nunca vimos nada no encontramos nada eso fue donde en qué ruta en ruta 26 entre Tacuarembó y Cerro Largo acá en en Uruguay gracias por contarlo Justino bueno este y no terminaba ahí ah qué pasó no no dale contame pensé que habías terminado adelante este no no y después averiguando así por curiosidad este como todo como todo bris porque éramos este averiguando busqué en internet y me apareció la historia de un camionero que había volcado había muerto y paró a una familia que en realidad paró a su familia y le dio plata para que le lleve a la mujer la familia fue a Tacuarembó era de Tacuarembó el hombre la familia fue a Tacuarembó le llevó el dinero a la mujer y cuando lo recibió la mujer la mujer se puso a llorar le dijo que era imposible porque el marido había fallecido en un accidente de tránsito había volcado el camión justo en esa ruta y cuando bueno cuando cuando llega el hombre a la casa el hombre que le llevó el dinero a la mujer cuando llegó a su casa enfrente al espejo le apareció el hombre y le dijo que muchísimas gracias por lo que había pasado por lo que había hecho que locura Dios mío Dios mío gracias Justino por contarlo muy bien muchas gracias y bueno mucha suerte para el domingo vamos arriba a la selección vamos todavía gracias por hinchar por nosotros un abrazo grande vamos arriba chau chau ahí estamos un amigo uruguayo por eso digo hinchando por la Argentina 10 de la noche con 37 minutos en la puerta de la radio ¿quién está mona? hola 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 ¿reconoces esta voz? reconozco esta voz ¿quién habla? contále a la gente buenas noches Rosy acá David Ojeda desde la puerta de los estudios de la radio de pop me siento un movilero ¿te acordás cuando contaba a la gente David que vos sos de la primera guardia de oyentes de esta radio así es ¿te acordás más o menos de qué año? como dice Dross de los amigos de huesos negros claro huesos amarillos pero 2014 como mínimo eh sí más o menos de los principios cuando cuando recién arrancabas con la trasnoche yo te había empezado a escuchar en los primeros días de la trasnoche cuando empezó a repuntar la trasnoche en los momentos de los picos más altos cuando vos no eras padre ni eras locutor ¿no? exactamente ¿ahora sos padre y locutor? sigo soy padre sigo sin ser locutor bueno pero estás ahí o no hay un camino recorrido bueno lo que pasó bueno vos ya lo sabés que tuve segundo año terminando el segundo año de locución y me surgió una posibilidad laboral que no podía rechazar entonces bueno tuve que aprovechar se le puso pausa a la carrera y ahora cuestión de tiempo de volver a retomar oíme y no me acuerdo si me habías contado en algún momento pero quiero que nos cuentes ahora ¿vos viviste alguna experiencia sobrenatural paranormal? como lo decís siempre en la trasnoche que las cosas no solamente pasan con cosas sucesos extraños sino también hay sucesos lindos cosas cosas buenas sabemos que está el bien que está el mal y en lo personal lo más reciente creo que ya te lo había contado en una oportunidad en el negocio que yo tenía en su momento en una pizzería una jornada que termino se cierra todo el negocio se apaga todo queda todo apagado menos las heladeras obvio es una pizzería no un chino me voy al otro día cuando vuelvo para llevar toda la mercadería del fin de semana me encuentro con las luces de lo que vendría a ser el salón de la pizzería encendidas con una silla delante del televisor y el mismo televisor encendido con la lluvia un televisor viejo con la lluvia de 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 la antena de aire cosa que me llamó muchísimo y poderosamente la atención y cuando noto que era una fecha muy especial una fecha en donde se cumplía un nuevo aniversario del fallecimiento de mi abuelo en donde la pizzería está ubicada en una sociedad de fomento sin un buffet en un primer piso en donde mi abuelo justamente pasó gran parte de su vida y era como su santuario de ese club y en la familia seguimos trabajando allí en fin y en el bufete esa noche ese día cuando vuelvo y encuentro las luces prendidas el televisor la silla todo fue como shockeante y a la vez empezar a razonar y decir hoy es 24 de mayo claro y veo toda la situación y digo pasé del susto del miedo a decir está acá claro te di un mensaje gracias por decirme que estás acá claro me vuelvo a emocionar cuando me acuerdo de todo eso se nota y me acuerdo de eso y estaba estaba con hoy mi esposa en ese momento y digo una cosa que no lo podía creer y en su momento es como una cosa situación en que decís cuando decís sí pero no claro cómo puede ser el famoso creer o reventar la mayoría de los testimonios de tu programa claro gracias por contarlo David te quieren mandar un saludito a ver si porque lo estoy escuchando ¿cómo se llama? Román Román hola Román hola Héctor hola Héctor hola Héctor hola Héctor ¿qué onda? ¿qué haces Román? bueno ahora le agarra la vergüencita pero quedate tranquilo que ya le está agarrando el gustito también al micrófono perfecto cosa que me asusta bueno escúchame igual alguno de la familia va a tener que trabajar si todos alguno en la familia va a tener que laburar todos locutores no no por eso alguno va a tener que salir a ganarse el mango como corresponde ahora escuchame qué bárbaro ¿con quién viniste? estoy con mi esposa bueno con Román tenemos a los chicos que vienen del sur a ver a Noelia y a Mauro que vienen de Comodoro Rivadavia que vienen acá de visita son amigos que conocí gracias a un videojuego mira que nos unió la pandemia nos unió una plataforma y gracias a eso armamos un círculo íntimo de amigos muy hermoso la pandemia también nos dejó cosas lindas como sus cosas horribles nos dejó también cosas muy lindas como esta amistad gente de Paraguay también que van a venir muy pronto ahora en enero y nos vamos a juntar todos ahora acá en Buenos Aires excelente y salió el tema de la radio yo miro los carteles y digo Uriarte estamos cerca de la pop le digo a ella le digo está Héctor ahora vamos conocen la radio de acá están los chicos escucha y tienen historias del sur hola ¿cómo andas? ¿me dijiste tu nombre? ¿mío? Noelia Noelia y vos para qué te quiero preguntar porque ya que sos del sur Noelia ¿no tenés una historia paranormal sobrenatural que hayas vivido que te hayan contado? que me hayan contado mi mamá cuando era joven estaba embarazada se pusieron a jugar a la ouija con los amigos y bueno según ellos en la ouija era una mujer y le decía a sus amigos que no esa noche iban a viajar sus amigos al campo y le decía que no viajen que por favor no viajen que no viajen y mi mamá lo que quería saber era el sexo del bebé lo que le dijo esta mujer fue que no le podía decir el sexo pero que iba a tener un viaje muy grande porque el bebé se iba a enfermar cuando naciera ellos no le dieron mucha importancia a esas cosas la dejaron pasar los amigos viajan o sea viajan al campo y vuelcan la camioneta uy dios uno de ellos creo que falleció y el otro sobrevivió pero bueno por algo decía que no viajaban eso es lo paranormal y lo que le pasó a mi mamá fue que cuando nació mi hermano a los 6 meses de haber nacido le entró un virus en el corazón y tuvo que viajar a buenos aires para que lo trataran es un virus es como que te entra de la nada no es hereditario ni nada lo más loco de este virus fue que después mi hermano que hoy tiene 45 años cuando tuvo su segundo bebé a los 18 días de vida le entró el mismo virus ay dios y tuvieron que viajar a buenos aires estuvieron un año acá con el nene y por suerte salió todo bien pero a mi hermano le hicieron un montón de estudios para ver si era hereditario y no no era hereditario todo lo que dijo esa entidad en la copa se cumplió exactamente que bárbaro si fue re loco gracias por contarlo noelia de nada un gustazo gracias por venir también gracias David como me veo de movilero te veo bien le sacaste trabajo a la mona te digo ya una genia gracias por venir ahora salgo un toque y nos sacamos un toque vuelvo y como siempre amigos que se acercan a Oriarte Nicaragua con las historias estamos hasta la medianoche si alguno anda por acá se vienen que salen en vivo en la noche para lo normal no tenés ganas de un heladito si pues y estamos está la mona en la puerta de la radio en Oriarte Nicaragua todavía tenemos medio kilito un kilito para compartir en un horicuarto un kilito y compartimos y dale dulce, leche, granizado vos que querés frutilla al agua el campañolo que quiere chocolate blanco y la producción Maka e Iván Cano Maka e Iván no un gusto más normal más copado crema americana ay que aburrida la producción tomatela no los dos gustos que no no tramontana o crema obvio split les gusta banana split uno así menta granizada puede ser menta granizada bueno un kilo de helado Uriarte Nicaragua a nombre de Héctor Rossi Pop Radio se los paga Dios acá dicen que el único split que baile es el aire es verdad para estas épocas es verdad gracias gracias chicos gracias por venir van en un segundo estamos en vivo 11 menos cuarto en la noche de la República Argentina para hablar con nosotros 4 535 4204 hola Héctor Olamona esto pasó hace 44 años yo solo era una bebé mis papás siempre me contaban que en 1978 nos fuimos a vivir a Cipolletti ellos viajaban en auto desde Buenos Aires a esa ciudad para comenzar una nueva vida en junio pleno invierno yo solo tenía meses y la estábamos pasando muy mal con mucho frío en ese viaje en un momento era tanto el frío y mi hambre que no paraba de llorar y no sabían cómo hacer para darme la mamadera por lo que entraron a un pueblo sobre la ruta 22 donde en el almacén pudieron calentar la leche para calmarme más tarde sobre esa misma ruta a solo kilómetros de Cipolletti la policía caminera paró a mi papá para hacer un control lo típico papeles motivo del viaje mi padre le contó que tuvieron que hacer una parada en el pueblo anterior para calentar mi mamadera pero el policía le dijo que ese pueblo no existía una vez instalados en Cipolletti le comentaron a varios vecinos sobre el pueblo en el que pararon y la historia se repetía todos decían que ese pueblo no existía toda la vida mis viejos dijeron que fue un pueblo fantasma que apareció para que pudiéramos calentarnos y cenar para poder seguir el viaje en pleno invierno con el frío del sur argentino esta historia es real quédense con nosotros para hablar conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 escribí ahora la palabra vivo llamanos al directo de la pop 0 11 4 535 42 0 4 4 5 3 5 42 0 4 audios de whatsapp al mismo número 11 27 27 84 1 0 7 3 en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ya subimos la foto metete ahora aprovecha comentanos reportate desde donde nos escuchas esta super noche de miércoles 14 de diciembre de 2022 con 28 8 de temperatura en buenos aires arroba héctor locutor ok mi cuenta de instagram un minuto y volvemos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche héctor rosy en la pop 101 5 buenas noches mona héctor mi nombre es paula voy a resumir la historia porque es muy larga una noche estábamos jugando a la ouija y mi tío se empieza a insultar con el espíritu que estaba con la ouija y se dicen de todo y en el medio de la catarata de insultos empiezan agarra a mi tío y le dice nos vamos a ver en el infierno y el espíritu lo contesta claro que sí y empezó a marcar ruedas muerte y el espíritu y así y así varias veces después de que varias veces que dice eso mi tía le dice pero bueno puedes hacer nada no lo dice él porque él me desafió y a un espíritu del mal no se lo desafía y marca entonces entonces dice quien sos y marca lucif cuando marca el F soltamos el puntero de la ouija y a los segundos abajo del balcón de mi casa porque yo vivo en un primer piso en la casa de dos pisos aparecen seis perros negros aullando pero un buen rato pasó a los días nos enteramos que mi tío no alcanzó a agarrar el colectivo para ir al trabajo lo tomó el el hijo del dueño de la empresa que trabajaba mi tío que eran íntimos amigos y subieron a robar ese colectivo lo empujaron del colectivo cayó abajo del colectivo y lo pasó por arriba como hay un hilo invisible entre las cosas que pasan estos rituales porque no son juegos cuando se habla de juego de la copa en realidad es un ritual donde podés invocar alguna entidad que no siempre es positiva lamentablemente no siempre es positiva che hago un paréntesis estoy armando un nuevo informe para la tele para el noticiero de América y voy a hablar de cementerios de hecho voy a ir a grabar a algún cementerio necesitaría escucharlos con anécdotas con historias relacionadas a eventos paranormales que hayas vivido en cementerios si a vos te pasó que fuiste a algún cementerio en algún momento de tu vida o de paseo o a visitar la tumba de un ser querido o en el medio del entierro de la inhumación de un ser querido y viviste algún encuentro sobrenatural algún evento paranormal si te pasó algo de esto y te animás a contármelo para la tele te voy a entrevistar te quiero entrevistar escribime ahora al whatsapp paranormal y pone algo así como Héctor tengo una historia de cementerios para la tele poneme tu nombre y tu teléfono que te contactamos escribime ahora al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 también puedes escribirme por instagram voy a hacer una historia ahora así me pueden escribir por ahí también en arroba Héctor Locutor ok en arroba Héctor Locutor ok estoy al aire en la pop y estoy haciendo una historia que dejo colgada si vos viviste algún evento sobrenatural en un cementerio yendo a visitar a un ser querido de paseo en algún cementerio de la Argentina o del mundo viviste algún evento sobrenatural paranormal misterioso espiritual bueno comentame acá en mi instagram en Héctor Locutor ok dame dos líneas de lo que viviste poneme tu nombre y tu teléfono que te llamo acá en Héctor Locutor ok te dejo la cajita de preguntas en mi historia de instagram ahí está le acabo de subir historias de cementerios si viviste si viviste una historia en cementerio subo la historia ahora mismo en mi cuenta de instagram Héctor Locutor ok Héctor Locutor ok te lo decíamos hace un rato estuvieron en PH en Podemos Hablar los invitados del sábado y en un momento se abre la charla a encuentros paranormales sobrenaturales experiencias que hayan vivido los protagonistas vamos a compartir vamos a compartir un fragmento a ver si te resuena de la misma manera si a vos te pasó algo similar escucha los que han vivido experiencias sobrenaturales esto me gusta cosas sobrenaturales acá acá vengo lo de ser sincera no ser sincera paso no paso no no lo que me pasa es que o sea me está pasando un poco ahora medio que donde vivo hay unas datitas o sea no me siento del todo segura porque cada tanto pasan cosas medio extrañas yo soy medio perceptiva también y ya me estoy dando cuenta que es una casa antigua y que es una casa que está un poco colapsada de datos cosas como por ejemplo estar hablando de eso y en el momento en el que estoy hablando de eso con mis amigos que se corte toda la luz solamente en mi casa fijar si hay algo que esté hablar de qué estar hablando de che qué onda porque hay muchos ruidos arriba de mi casa hay un lugar donde se guardan cuadros y no vive nadie y a veces estoy a la noche y escucho una fiesta arriba de mi casa ¿entendés? o sea escucho muchos como pasos como que mueven cosas y arriba no vive nadie o sea solo es un depósito de cuadros digamos y nada eso de repente estábamos hablando como che acá hay unas energías medio raras pum se corta la luz intento ir a prender la cosa y cuando intento prenderla se baja instantáneamente sola intento prenderla se baja instantáneamente sola pero me fui a fijar que algo esté corto desenchufé absolutamente todo la televisión la heladera el aire todo vivo sola ahí si si no me volvió a pasar o sea por ejemplo ayer literalmente ayer a la noche estoy durmiendo y empieza una luz a prenderse así y se apaga una luz que estaba completamente apagada tres veces pasó te lo juro justo ayer me pasó me muero tenés que prenderse a un medio pero a la lo hago yo prendo el palo santo pero vos te pensás que el palo beso necesito algo más fuerte una bruja algo no entiendo si necesitas una bruja o una espiritista o una electricista o una electricista o la luz no los ruidos también pero no hay ruidos yo tengo luces en el patio que tiene un corto y eso me hace saltar capaz que es algo fuera de la casa no sé hay ruido de fiestas rarísimos si desaparezco ya saben pasé a otra dimensión está buena a mí me gusta eso mucha historia bien Juliana yo hace mucho cuando era chiquitita tenía ahí medio como un problema de sonambulismo me solía levantar a la noche no sé iba le decía a mi mamá por ejemplo no sé que mi hermano estaba haciendo cosas que estaba todo desacomodado y demás bueno y después me despertaba y estaba todo ok digamos ¿y no te acordabas de nada? no yo no me acordaba si me he despertado digamos como en el medio de todo eso como agarrada de la mano de mi mamá no entendiendo nada pero bueno ella siempre me contaba resulta que empiezo a ver nosotros también nos habíamos mudado a una casa súper antigua empiezo a notar que en el marco las habitaciones eran grandísimas piso de maderas las puertas súper altas empiezo a notar como la figura de un hombre con un sobre todo negro y un sombrero y lo vi varias veces digamos o sea como posado en el marco de la puerta y a mí me daba terror porque yo era chica entonces me tapaba hasta acá y no me destapaba ni a palo porque me daba terror destaparme y me entendí que me aparezca el tipo ahí enfrente de mi cara entonces bueno le cuento a mi vieja obviamente ella se la tomó muy con pinza y dice esta que por ahí se levanta que flashea cosas que no sé qué no le dio mucha importancia bueno resulta que un tiempo después a ella le pasa que lo ve ve esta persona digamos o sea que yo le decía que siempre estaba en el marco de la puerta mi mamá mi mamá lo ve entonces cuando lo ve llama un curita nuestro de confianza como para que vaya a bendecir la casa donde estábamos viviendo y cuando fue el curita nos dijo que sentía que había un montón de almas contenidas ahí en esa casa porque era una casa muy antigua donde se había hasta velado mucha gente muy muy antigua así que bueno igual me dijo que era una presencia buena que era alguien digamos como que me estaba protegiendo que me quede tranquila que como que no no iba a aparecer más que sus intenciones eran buenas y bueno después de eso no lo volvimos a ver pero lo loco fue que las dos lo vimos y era así tal cual que yo le decía y después no tuviste más miedo no claro a mí me daba terror y después me quedé tranquila y por suerte no volvió a aparecer ¿el cura era real o te lo mandó tu amigo el de la joda era real era nuestro curita de confianza porque tenía no sé ochenta mil años y era una dulzura me entendés el curita entonces era como que si lo recuerdo así en la casa de gran hermano no pasa ves presencia pero son cámaras son camarógrafos son productores exacto no pasaba nada se me había ocurrido una broma buenísima que después bueno al final no la terminamos haciendo porque me di cuenta que las chicas tenían mucho miedo la vi cuando te tapaste toda me tapo toda sí toda ¿cómo fue? no me lo pierdo nunca y si me lo pierdo rebobino y lo veo excelente te lo juro ¿cómo era la joda? no, no me acuerdo bien solo me acuerdo que te habías tapado toda y empezaste a asustar a las chicas y las chicas se asustaron claro estaba todo oscura es la pieza digamos o sea solamente teníamos como un cartelito que decía de salida en la puerta entonces se veía como ese leve reflejo ahí estaba ya bueno habían abierto la charla a agregar otro tipo de anécdotas pero era Juliana Díaz que salió de gran hermano Ángela Torres primero contaba sus historias de Gregorio los invitados de Andy este sábado pasado en PH con historias paranormales también de eventos que ocurren en casas ¿no? donde vos podés percibir que hay algo más una presencia tal vez una presencia que ni siquiera podés señalar como una presencia individual unas presencias hay una energía intrusa una energía ajena a esa casa donde vos estás que convive con vos que te observa que te persigue que te molesta a veces que muchas veces se manifiesta en el medio de la madrugada cuando te despertás sobresaltado sobresaltada en medio de una parálisis de sueño sentís que hay algo más Elisa estás en vivo ¿cómo te va? Hola Héctor ¿cómo estás? Muy bien bienvenida te escuchamos Gracias mi historia se llama El grabador de la muerte A ver Bien mi hermano tenía un socio llamaba Marcelo que vivía en Monte Grande él o sea los dos trabajaban con equipos de audio ¿Hola? Sí te escuchamos Bien mi hermano era novia te recuerdo como conté y él hacía la parte mecánica y este muchacho hacía las soldaduras chiquititas de los equipos electrónicos y trabajaba entre los dos cayó un cliente para Marcelo que quería que le reparen un grabador de cinta abierta para explicar a los oyentes los grabadores de cinta abierta eran aquellos grabadores antiguos donde se utilizaba una cinta circular y se enganchaba se pasaba por atrás de un cabezal y enganchaba un carrete la familia de este señor pongámoslo por nombre don Federico se oponía terminantemente a que repare ese grabador hay dos hipótesis una que el hombre tuviera un problema cardíaco y se iba a emocionar escuchando a los parientes y la otra era una situación económica que esos grabadores antiguos era difícil de conseguir los repuestos el hombre se empeña cuanto más se oponían como una persona mayor más se encaprichaba salió con la suya a la espalda de la familia lo reparó cuando lo ponen a funcionar este señor empieza a escuchar a sus parientes que estaban todos fallecidos entonces empieza a empalidecer lentamente se iba descomponiendo el muchacho le envasa todo le cobra todo ok y llega a la casa este señor porque lo embarcó lo puso en un reviv llega a la casa y muere la familia tenía razón y querían evitar el triste destino ¿qué pasaba si no reparaban ese grabador? ¿estaría vivo? es un misterio claro nunca lo vas a saber ¿no? pero si está bien preguntárselo sí 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 porque en apariencia este señor estaba bien nadie sabía que tuviera un problema cardíaco ni nada pero se salió con la suya como siempre hay alguna señal del más allá que las trabas que te pone el destino o las circunstancias te están avisando no hagas tal cosa el hombre forzó la situación y bueno al final fue su fin se supone que después de esa decisión de ese grabador no se sabe el final pero ¿por qué el grabador de la muerte? porque termina de escuchar la cinta y muere qué bárbaro che gracias por compartirlo Elisa beso grande un beso grande chau chau gracias Héctor Mona buenas noches me gustaría contar algo una tarde estaba hablando con mi novio y de repente escuchamos una voz que le dice que iba a ir a la casa a la mañana era una voz rara yo le pregunté si él la escuchaba y él me decía que no a veces se escuchaba un niño que lloraba o voces muy extrañas soy Maylen de Quilmes nunca supimos cuál era el mensaje pero sí estaba ahí Héctor mi mamá se crió en el campo en Paraguay me contó que un vecino era lobisón el señor comía carne cruda y tenía la piel amarilla se lo veía caminar en cuatro patas tal vez era un señor esquizofrénico o tal vez realmente era un lobisón hola amigos soy Mario de Salta quería contarles la historia que le ocurrió a mi hermana transcurrió una noche de invierno allá por los años 90 ella se llama Nelly se despierta a la madrugada de repente porque algo se había acostado en los pies de su cama era la parte superior de una cucheta ella pensaba que era mi otra hermana que dormía abajo le digo deja de hinchar anda a dormir dejate de molestar al no irse ella nota esa presencia esa presencia que vuelve a sentarse en la cama y ve algo le pregunté que veía que vio veía a una mujer con un camisón blanco y cabellos muy largos que le llegaban a la cintura al tocar su brazo era algo muy blando y helado esa entidad se da vuelta y la mira era un rostro pálido con ojos negros a sabache mi hermana quedó totalmente inmóvil petrificada esa entidad baja de la cucheta y ahí se da cuenta mi hermana que no tenía pies sale de la habitación levitando fue realmente aterrador quiero participar por el libro Héctor un abrazo el programa excelente bueno banquen un segundo está Alejandro esperándonos pero voy a hacer una tanda los saludo rápido Ale Ale estás ahí bien gracias por aguantarnos me das un minuto y hablo con vos no se vayan por favor la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 la noche de pop es paranormal 11 de la noche con 13 minutos Alejandro estás en vivo Ale estás ahí ¿qué tal Héctor? bueno te escuchamos ¿qué tal Héctor? ¿cómo te va? bien bien bueno esto pasó hace más o menos como casi 30 años atrás éramos pibes éramos estaba con un par de amigos de Berazatei el fondo Berazatei y Yamitre como en ese tiempo no había no teníamos internet celular ni nada de esas cosas se nos daba por entender ir de noche a los cementerios y ¿me escuchás? te estamos escuchando sí y bueno y se nos dio por ir o sea yo estaba con tres amigos con Gastón Nazareno y Diego Pipati y se nos dio por ir al sitio de Espeleta bueno entramos por la parte de atrás donde tiene la terminal de los colectivos saltamos el paredón y nos quedamos ahí eran como las 12 de la noche en invierno y entramos a caminar por adentro viste a caminar y nos subimos al techo de una de las casitas esas que tienen viste o sea los cribados que tienen los cajones bueno que no me acuerdo como se llama ahora y nos subimos al techo viste y la entrada principal del del cementerio viste de ahí mirábamos y bueno nos pusimos a hablar ahí tranquilos cuatro o sea boludeces viste y comentar a ver si veíamos algo o no viste y de golpe se aparece tenían el portón estaba roto tenían alambre roto se aparece una señora vestida de negro pasa por abajo del portón y nosotros nos quedamos viste de arriba pero así tilado viste y esta señora aquí viste bueno salta el chabonete nazareno de mis amigos y dice bueno vamos a ver a donde va porque iba con un ramo de flores viste bueno entramos a seguir y se nos perdió entre los pasillos no la pudimos encontrar y mira me agarró me agarró piel de gallina y al pasar eso quedamos ahí como tilado los cuatro y vemos que pasa corriendo te lo juro pasa corriendo así entre nosotros un lechón con una daga atravesada de lado a lado viste una daga no sé que tenían en el mango viste como como si fuese uno como te puedo decir como una cinta de roja viste y pasa el lechoncito ese así corriendo gritando ese día hasta el día de hoy que no me veo allá con estos pibes que son buenos los atragones grandes o algo que eso nos acordamos de eso viste y salimos de ahí quedamos impresionados pensamos que nunca íbamos a ver nada y esa misma noche vimos esas dos cosas ahí onda que cuando fuimos lo contamos al barrio ahí nadie nos creía viste ya ustedes están tan locos van a ir a se mentir pero fuimos los cuatro ese día y como fuimos a joder a ver que había viste y vimos esas cosas y la verdad que volvimos al rato de ver eso volvimos ahí salimos y yo no me podía creer tanto como los otros tres pibes que estaban conmigo viste voy a pasar una señora vestida de negro para abajo del portón tenía el armado roto a ver a donde se dirigía claro y para verlo ante los pasillos eso fue increíble y para completarla la historia pasa ese animal no te lo esperas me imagino el miedo claro el cagazo y vos te pensás que anduvo el sereno ni a palo no nada claro entendés o sea yo tengo yo fui a dejar los papeles ahí para ver si podía entrar a laburar el sereno y me dijeron que la mayoría de toda la gente que va ahí o sea hasta un mes dos meses entendés y después pone carpeta psiquiátrica o sea por todas las cosas que oye escucha o ve es terrible después de eso de ahí nunca más se nos vio a nosotros por ir a otra vez ahí de noche entendés quedó eso grabado en la cabeza de los cuatro y bueno es algo que no se puede olvidar viste de un día parado te digo que pasaron como 30 años gracias por contarlo Ale gracias un gusto un abrazo chau chau igualmente bueno llegó el momento a las 11 de la noche y 17 minutos para escribir y para subir el volumen ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno si quieren escribir en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno no acordate desde este lunes 19 de diciembre vamos al aire de 21 a 0 de 9 a 12 de la noche desde el próximo lunes en la noche paranormal de lunes a jueves y los viernes vuelve la noche pop desde el otro viernes 23 de diciembre suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la piel que cubrió mi horror en primera persona en primera persona en primera persona en primera persona me llamo Luis y vivo en Longchamps estudio periodismo en Lomas de Zamora y esto que me pasó fue lo más loco de toda mi vida hace dos años estaba cursando materias de primero todos los días tenía que caminar 15 cuadras hasta la estación de Longchamps donde tomo el tren hasta Bursaco y ahí me subo al 406 que va a estación Ramos para finalmente llegar a unos 450 metros de la universidad cerca del cruce de Lomas de Zamora aunque no es tan lejos siempre tardo cerca de una hora en llegar durante la caminata me gustaba ir escuchando música para relajarme y así poder estudiar un poco durante el recorrido del colectivo que duraba 45 minutos una tarde de octubre estaba llegando a la esquina de vicepresidente Alcine y Bolívar a la vuelta de la estación de Longchamps cuando vi que había una pila de unos 10 libros en la puerta de una casa miré para todos lados y no había absolutamente nadie toqué el timbre de aquel hogar y salió un tipo medio petizo y algo gordo de unos 40 años le pregunté sobre la caja de libros y me dijo que si quería me la llevara porque ya no le servían le agradecí miré el reloj y vi que tenía tiempo para poder revisarlos la mayoría no me servían o me interesaban poco salvo dos ejemplares una antología de cuentos de policial negro ambientados en la ciudad de Buenos Aires y otro muy delgado forrado en un cuero rarísimo al abrirlo noté lo que era algunas pocas páginas ocho al principio y ocho al final con instrucciones y en el medio una tabla Ouija por eso la delgadez porque al abrirlo quedaba totalmente plano metí ambos libros en la mochila y seguí mi camino a la facultad aquel día terminé tarde y llegué con un hambre y un sueño que no le di pelota a los libros que me había encontrado al otro día viernes recién los empecé a revisar la antología de cuentos policiales tenía buena pinta pero el otro libro era rarísimo las costuras de la tapa parecían bastante viejas así como el papel y la delgada madera de la tabla que había en el medio pero lo que tenía de verdaderamente raro era aquel cuero nunca había visto algo igual menos aún con las costuras bastante toscas con las que estaban unidos entre sí los trozos de cuero bastante claro no parecía cuero de vaca para nada pensé que quizás podría ser de otro animal pero no conocía a nadie que supiera de cueros al final lo dejé ahí en mi pieza me cambié saludé a mi vieja y me fui a la facu de nuevo con unos compañeros decidimos salir aquella noche íbamos a hacer la previa en el departamento de uno de ellos que quedaba en la peatonal La Prida en Lomas se me ocurrió mientras volví a casa que tal vez sería interesante llevar aquella encuadernada tabla ouija para pasar el rato antes de ir a algún bar al llegar mi madre me preguntó qué tenía guardado en la pieza si había rescatado algún animal le pregunté por qué me decía eso y ella me respondió que varias veces había escuchado ruidos de algo caminando en mi pieza y que por momentos salía un olor fétido le comenté risueñamente que no no había llevado ningún animal sino que dos libros que era raro que salieran a caminar subí las escaleras fui a mi habitación y me preparé y me preparé para salir aquella noche dos horas después ya estaba en el departamento de mi compañero con otros cuatro chicos y cinco chicas de la facultad nos pusimos a escaviar y a eso de las once de la noche se me ocurrió sacar la tabla ouija y mostrársela a todos la mayoría quedó impactada salvo una de las chicas Camila que comentó que la comunicación con los muertos no era algo para tomarse a la ligera que podría haber consecuencias graves si se cometía algún error o una falta de respeto la mayoría impunes por el alcohol nos reímos y le dijimos que era solo un pasatiempo nada más Camila dijo que no pensaba participar y se quedó alejada durante la previa ya se habían formado dos parejas por lo que estaban en sus asuntos de los siete que quedábamos cuatro se fueron al bar porque quedaba poca cerveza quedamos el dueño de casa que se llamaba Sebastián la escéptica Camila y yo Sebas estaba medio hinchapelotas la verdad yo sabía que le quería encarar a Cami a mí la verdad no me faltaban ganas tampoco estaba más buena que la comida de la abuela en eso Sebas me dijo que sacara de nuevo la tabla huija así boludeábamos un poco Cami volvió a protestar pero le insistí y no me pregunten cómo ella me respondió bueno si me lo pedís vos sí pero que no se les ocurra a tu amigo hacer algún idiotez me hice el boludo y nos acomodamos Sebas mientras miraba la tapa me dijo que le parecía que era cuero de chancho lo que la cubría que era raro porque generalmente se usan de otros animales para forrar libros viejos nos contó que su padre era coleccionista de libros viejos y que por eso pudo reconocerlo mucha bola no le dimos abrimos el libro para tener la tabla y como no teníamos puntero usamos un vaso en su lugar a la izquierda estaba Sebas en el medio yo en la derecha Cami pusimos los tres una mano sobre el vaso preguntamos si había alguien que quisiera comunicarse pero no hubo respuesta lo hicimos de nuevo pero tampoco pasó nada Cami protestaba decía que eso no tenía sentido que debíamos ir al bar Sebas le pidió que se quedara pero yo le pedí que se callara la miré a Cami y le dije hacemos un último intento si no pasa nada nos vamos a salvar pero si pasa algo nos quedamos hasta que termine ¿qué les parece? ella asintió e intentamos por última vez preguntamos si había alguien presente que quisiera comunicarse con nosotros y el vaso se movió hacia el sí lo miré a Sebas y le dije que no fuera barudo que no se jodía con esto pero él me juró una y otra vez que no había hecho nada le pregunté a Cami y me juró que tampoco había sido ella el vaso que usábamos de puntero al que en ningún momento dejamos de tocar se movió ligeramente y volvió al sí firme pregunté si la entidad quería decirnos su nombre marcó dos letras la L y la U Lu así dijo llamarse consultamos cómo había muerto y dijo que cayó y quedó lejos de Dios al querer saber el por qué nos dijo que fue demasiado orgulloso le consultamos cómo estaríamos dentro de 10 años y no obtuvimos respuesta volvimos a preguntar y tampoco a la tercera vez que consultamos empezó a moverse m u e r t o s muertos así nos veía muertos se fue al adiós y súbitamente el vaso se resquebrajó y rompió al instante cami estaba llorando a seba se le fue el pedo del susto que se pegó y yo estaba paralizado sin saber qué hacer seba fue a buscar la escoba y la pala para sacar los vidrios y camila me pidió que le abriera la puerta porque quería irse le pedí que se quedara así íbamos a salvar pero insistió en que quería volver a su casa le pedí las llaves a seba y la acompañé hasta la parada del colectivo se subió y volví al departamento iba a dejarle las llaves para volverme a casa en el 51 pero todo se complicó seba se estaba tirado en el piso y tenía clavados trozos de vidrio del vaso en las arterias y venas del brazo y cuello llamé el 911 se terminó dictaminando que fue un suicidio un raro suicidio en el que alguien se clava más de 50 pedazos de vidrio tan profundo que casi se vació de sangre no vi nunca más a cami en la facultad no supe nada de ella hasta hace una semana ella llegó y tocó el timbre de mi casa al abrirle dio dos pasos para atrás me pidió perdón dijo que la única manera de sacarse de encima a Lu era que él volviera a la fuente de donde salió sacó un revólver y se voló la cabeza desde esa muerte Lu no deja de atormentarme pensamos al jugar a la ouija que era alguna Lucía algún Luciano una Lucila pero también puede ser el inicio de otro nombre de alguien que no es de este mundo no quería darme manija pero fue imposible no podía dejar de pensar en aquellas dos muertes y en que eso debía volver a la fuente de donde salió fui a aquella casa donde había encontrado los libros nadie atendía pregunté en la verdulería de al lado por el hombre que habitaba en la casa y dijeron que hacía seis años que nadie vivía allí aunque la descripción correspondía con el último habitante aproveché para ir a la iglesia que está a una cuadra y pedí hablar con el párroco él me atendió y le conté todo lo que pasó le mostré incluso aquel libro cuyas tapas estaban cubiertas de cuero clarito Luis lo que pasó no es casualidad y esto que cubre el libro con la tabla no es cuero de ningún animal Lue es Lucifer el ángel rebelde que cayó del cielo por puro orgullo por no querernos a los humanos tal como Dios pidió y este cuero Luis este cuero es piel humana vamos a hacer una ceremonia quédate tranquilo no te va a pasar nada de lo que le pasó a tus amigos solo te pido que me dejes este objeto del mal le dejé el libro tabla ahora solo espero que no termine como Sebas y Cami porque aquella tabla con sus tapas de cuero fueron la piel que cubrió mi horror esta historia es real 11 de la noche y 35 minutos bueno el que les pareció la historia estreno pueden comentarnos en en mi cuenta de instagram Héctor Locutor OK pueden también mandarnos whatsapp al 11 27 84 1073 viene acertando absolutamente todo y ahora ya en esta recta final del mundial el domingo la final contra Francia Argentina y le vamos a consultar a ella que es Aristida la Mística primero felicitándola y aplaudiéndola Aristida buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Héctor ¿cómo están ustedes? gracias bien bueno excelente te refelicitamos porque acertaste todo acertaste no vos tenías evidentemente te bajó información en función del del mensaje que diste ¿cuánto? hace dos meses que decís que Argentina llegaba a la final ¿se concretó Aristida? se concretó sí ya que uno puede corroborar los mensajes que doy en el momento que recibo Héctor y doy los mensajes en forma pública sé que generan diferentes apreciaciones o opiniones respeto a todas me pone recontenta feliz que a la selección le vaya bien y yo en ese momento recibo toda esta información que 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 sí que sí vamos a vamos a llegar y mucha gente piensa que adelantar y decir algo este positivo en este caso que es mufa pero yo le puedo asegurar que se viene una alegría muy grande hasta ahí digo si usted me permite si usted me pregunta me hace una pregunta específica sí puedo responder bueno para te vamos a hacer preguntas pero primero te siguen en tus redes sociales ¿cómo te encontramos en Instagram? en Instagram arrobalamística al celular 152183 2460 y también me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Aristida la Mística y en TikTok también Aristida la Mística excelente ya sos re famosa Aristida la Mística googlean y aparecen todas tus redes vamos con la segunda pregunta Ari ¿cómo es el apoyo que estás haciendo desde tus redes para enviar energía? ay me encanta eso linda pregunta si sigo convocando a todos y a todas la riquista ministra en arrobalamística para enviar energía a la selección mona esto es algo que que siento en el alma que si o si tenemos que hacer entre todos tampoco es excluyente ser reiquista ya que uno con puede pedir a su manera lo que vale acá las intenciones y son súper poderosas lo que uno pide en ese momento lo que vale tu intención lo aseguro que cuando pedís con mucha fe con mucha esperanza y con mucha pero con mucho positivismo llega a eso oíme lo estamos logrando hasta ahora te digo la verdad al principio y vos debes estar acostumbrada que hay gente a veces que se ríe que no cree ciertamente está funcionando este envío de energía y te quiero preguntar en qué nos beneficia a nosotros y en este caso a la selección esto de la intención qué beneficio vemos nuestra intención nos beneficia en este en ese pensamiento creativo bueno cuando estamos sereno y con mucho amor se genera un campo electromagnético el que beneficia a nuestro cuerpo Héctor y qué pasa es algo que que creo que todas tenemos o si sentimos que todas las células saben lo que hacen ¿por qué? porque justamente lo demás en ese momento como que deja de expresar sus funciones sus funciones únicas de manera eficiente o sea que la unión lo más importante acá es lo que uno pide en ese momento y lo que uno crea en ese momento cuando pide en su mente y a mí a veces me pasa como vos decís mucha gente me pone en prueba yo sé mucha persona todavía me sigue poniendo prueba y me dicen inclusive hay mucha gente muchos chicos que son muy jugoleros entonces ¿qué vas a decir de eso? no, no, no digas eso digo disculpame yo no digo si es que no siento y no veo no digo no le voy a jugar a nadie digo lo que veo lo que siento lo que percibo lo justo y necesario ni más ni menos claro claro Ari ¿cómo debe ser nuestro pensamiento si nosotros nos focalizamos también como individuo ¿no? como hinchas por ejemplo obviamente tiene que ser positivo mona lo que hay que controlar es el estrés imagínate estamos ahí Dios mío hay lo que nos espera ay pero el domingo entonces nos estresamos claro sé que deriva en pensamientos negativos otro dice no vamos a ganar no que sabe no con Francia no 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 chicos por favor tenemos que yo le pido a todo porque sé que nos están escuchando un montón de gente en este momento tenemos que pensar positivo esa negatividad hay que sacar pero se puede aprender a pensar en positivo ¿cómo? hay que trabajar nuestro interior mantener el sentido del humor ver qué aspecto de nuestras vidas requiere un cambio el trabajo etcétera a ver a realizar un autocontrol diario y sacar ese pensimismo llevar un estilo de vida sana caminar 30 minutos 20 la buena alimentación nos ayuda muchísimo es muy fácil la hora que hace calor este mira tenemos tantas frutas verduras y lo fundamental rodearte de gente positiva eso es fundamental pero para la vida Aristida danos un minuto que compartimos una tanda muy cortita y seguimos charlando con vos por favor no se vayan estamos hablando con la número 1 Aristida la mística y una pregunta más sobre todo en esta época del año más allá del mundial ¿nos podés dar algún tip pero que funcione para no perder energía porque estamos todo el tiempo conectándonos con gente en la vida cotidiana en el laburo en la calle que nos roba la energía la realidad es esta ¿cómo hacemos para no perder energía Aristida? para diferentes culturas Héctor diferentes culturas asiáticas el ombligo representa el centro energético principal ¿habrán escuchado eso? ajá el ombligo es el centro energético principal sí existe la creencia de que se puede perder energía por el ombligo e incluso absorber malas energías de su alrededor a través de él increíble ¿no? o sea que estamos expuestos y tenemos el ombligo al aire claro o sea que para diferentes culturas asiáticas y justamente ellos se tratan de colocar una cinta siempre tratan de tapar el ombligo porque descubrieron que a través del ombligo uno puede perder una energía super pero super fuerte y hermosa que uno quizá la tiene guardada por dentro y también la puede recibir por ahí bueno o sea este tip funciona hay que probarlo sí hay que probarlo vos que andar más en top no si yo menos vos no porque además los mando al psicólogo me ven a mí en top los mando al psicólogo directo bueno Aristida como siempre un gusto este fin de te queríamos en la tele pero me contaron que no podés estar pero bueno pronto te volvemos a convocar también para ahí se viene la trasnoche paranormal en tele en A24 y Aristida va a estar también va a estar Aristida va a estar muy buena pero igual voy a estar energéticamente voy a estar acompañándola a ustedes porque tengo una fiesta de 15 y la verdad que me hubiera encantado estar con ustedes pero no importa ya vamos a organizarnos ¿cómo? que vas a estar de fiesta Ari voy a estar de fiesta ya empezamos Dios mío escúchame el viernes volvemos a conectarnos y tenemos muchos mensajes de personas de oyentes de amigos que quieren tener una conexión espiritual con alguien que ya no está en este plano pero lo que vamos a hacer es enviarte hoy mismo ya algunos de esos mensajes para que vos empieces a trabajar con los pedidos de la gente y el viernes respondamos en vivo ¿qué te parece? me parece genial usted puede manejar a su manera yo no tengo drama así que lo hacemos siempre positiva Aristida siempre positiva Aristida la siguen en redes sociales whatsapp ¿cómo hacen para conectarse con vos? Aristida en mi instagram arroba la mística al celular 15 21 8 3 24 6 0 o al teléfono que aparece en mi instagram arroba la mística arroba la mística que lo estuviste hablando con la madre de Wanda impresionante Ari divina Norita que divina Norita desde Italia con vos mirá que no le dan notas a nadie es un amor de persona como la quiero es un amor Susana está la confundí con Susana parecida no es es tiene 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 algo tan lindo esta mujer que la verdad que me encantó conocerla es un amor y sabes que pasa que cuando uno descubre la belleza interior de uno así como el tuyo Héctor como la tuya mona y obviamente estoy viendo todo el equipo ahí hay una que es muy dulce una de las chicas que está con ustedes que la verdad tiene una sonrisa nunca la vas a ver aburrida o con cara así como enojada Macarena ahí está que bueno ella capaz que se siente media media pero ella te va a recibir siempre te va a poner una sonrisa wow que bueno eso la verdad que sí Aristida te mandamos un beso gigante y nos escuchamos el viernes dale chau chau te mando un beso arístida la mística en vivo con nosotros bueno si les parece bien con arístida y esta tanda salimos del clima paranormal ya volvemos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ciento uno cinco contanos tu experiencia paranormal once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres el whatsapp de la noche paranormal buena noche radio buena noche Héctor mona cómo adelanto me dejaste ahí estaba con la oreja en el parlante de la radio y ahora tengo que esperar la otra parte muy buena la radio saludo de parte de Matías de Merlo gracias loco en servicio con el laburo muy buena la radio muy buena compañía dale 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 che el mundial en el mundial tomasso le hace el aguante al albiceleste con la nueva empanada diez de carne cortada cuchillo contra el nuevo sabor ganador en más de sesenta locales samba pergamino neuquén rosario bariloche córdoba y próximamente san juan además todos los miércoles de diciembre extienden su veinte por ciento off en pizzas grandes seleccionadas entra a pedidos.tomasopizzas.com.ar conoce sus promociones imperdibles y retiralas en tu local más cercano en instagram arroba tomasopizzas ok gracias tomasso que rica comiste la de panceta no comí la de jamón y queso ah la clásica la clásica sí pero es que me confundo porque había varias una medio picantona me dijo señor Iván Cano y otra con ajito con anapo bueno gracias por todo ayer tuvimos la fiesta de las radios en un lugar que se llama Moliere gracias a la gente de Moliere gracias a Sebastián Pedrón el director de todas las radios que nos invitó y nos pasamos la pasamos bien fuimos tomaron algo comida barra libre terminé hecho pelota menos mal detonado yo nunca nunca pierdo la conciencia igual fui sin auto porque sabía que iba a tomar para festejar hablé con Marcelo Foss con gente que hacía muchos años que no veía con Tamara Pettinato hablé un montón la negra Bernazi buena onda con quien más hablé para bueno estuve mucho tiempo con Maca hablé con los padres de Maca también en un momento me enchufó a la vieja me dice allá vengo ¿qué llamaste? ¿a tu casa? no, no, no estaban los papás estaban ahí los padres me descompongo y le digo Héctor cuidame a mi mamá ya vengo y desaparecí como 40 minutos me dejó hablando con la madre que te voy a resumir lo que hablábamos con tu mamá cómo fuma esta chica me dijo Héctor está re preocupado por cómo fumás vos le digo qué va a estar preocupado es verdad le dije che cómo fuma tu hija creo que no durmió por tu tema pero además me parece que le metí la ficha correcta porque así arrancó che le digo cómo fuma tu hija le metí una moneda y tu vieja tacatacatacatacataca y ahí le hiciste hablar de toda tu familia bueno y con qué más con qué más estuvimos no me acuerdo vos no viniste por eso Mona te dejamos afuera porque no estábamos Iván Cano Iván Cano muy lo vimos muy de barra Iván Cano si muy de barra no movió para nada menos mal que lo fui yo porque me agarró un bobazo ahí que Iván lo no active no, no activaba Pero igual estaba Alejo Morán Que activó bastante Alejo Morán Como toda la fiesta Estaba, ¿quién más para de...? Vicky String, String es el apellido Que va a estar, que es operadora de acá en las radios Y que va a estar conmigo en fin de año Porque voy a venir el 31 de diciembre a hacer el programa en vivo Una locura La verdad Por algo soy Héctor Rossi ¿Qué chabón? ¿Quién viene y te dice? Porque acá no es que la radio me pidió que yo lo hiciera No, no, vos agustes el PH Yo le escribí a la radio y le dije Yo quiero conducir el 31 de diciembre en vivo Héctor Rossi ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? A la radio le gustó la idea El countdown va a estar bueno Yo te voy a escuchar Es como una buena excusa Porque yo soy muy antisocial ¿Qué quiere que le diga? Y antifiesta No antifiesta, antisocial O sea, me pasa esto No, no me gusta Sobre todo en esas fechas Sí La obligación de tener que ver gente Claro Yo elijo cuándo y cómo Pero te perdés el Vitteltoné Lo más lindo Me chupa un huevo Lo como de malo Voy mañana, me levanto Voy a la panadería No hay Vitteltoné Sí que hay En la panadería En la panadería En la que me escribió recién de Canning Que vos conoces Tiene Tiene Vitteltoné Te manda por el tren Una panadería de Canning Que nos está escuchando ¿Qué quieren? Le decía Le pedí todo para mañana Espectacular Salud y dulce le dije Espectacular Bueno, para Volvamos a la fiesta Vos querés el 31 Pásalo acá en la radio Con tus oyentes No, ¿sabes por qué lo hago? Primero lo hago por mí Ya tengo la excusa perfecta De por qué no voy a ir a ver a nadie Que no tengo ganas de ver Che, tengo que trabajar Para, ¿desde qué hora a qué hora va a ser? De 21 a 1 ¿Y a la 1 qué vas a hacer? Te vas a dormir En tu casa me muero A dormir Estás cargando Se le joda Ah, bueno Pero te vas a ver con gente Escuchame, estoy acá en Palermo Muriarte, Nicaragua Yo ya lo hice eso una vez Este barrio Donde está la radio Físicamente Le digo a la gente que no se escucha Explota el 31 Claro Esto está todo abierto Todos los locales Y tenés una Una horda de gente Caminando De verdad Dale que sobo No, turistas Y te digo Tú Salgo de acá Salgo de acá Y ya que soy La gente pasa Y nos ve Se conyecto rosa Nos ve por la ventana Nos ve por la ventana Ya va a decir Esta persona no sé quién es Pero es famosa La vas a hacer en cuero El programa En cuero En cuero Le dije a Vicky String Ese día Y Vicky se engancha en todo Y ponete 20, 23 Vicky String Está re contenta Re contenta A ella le encanta Laborar Y vos Bueno Hacele comida Porque si no Vicky lastra No puedo Bueno No sé quién más Alguien más va a venir Alguien más va a venir Pero no me lo confirmaron todavía Bueno Bueno la cuestión es que hacemos el programa en vivo Y después salimos acá a tomar algo Yo voy a citar a un par de personas Que vengan a buscarme a la puerta de la radio ¿Qué tipo de personas? Mujeres Anécdotas como la 1 Me descompongo No Tengo una amiga Que No aprende No escuchá Tengo una amiga Que no voy a nombrar Tengo una amiga Que me dijo Yo el 31 La paso Estoy Con amigos Muy cerquita de acá de Palermo Le dije bueno Pasá con amigos A la 1 Tirá la bomba de humo Y veniste para la radio Te retiró un centro Y yo Ella es capaz que Escucha el programa Y escuchó que vos venías No quiero nombrar para no quemarla Pero ¿Cómo termina mi festejo? ¿Cómo recibo el año? En el aire Con las dos pasiones que tengo Lo voy a recibir ¿Quién es? En el aire Y haciendo el amor No hay mismo tiempo No hay mismo tiempo No hay mismo tiempo En el aire Que para mí No puede hacer dos cosas Al mismo tiempo No, escuchá Rosy En el aire Que es para mí El amor a la vocación Que ¿Dónde vas? Y el amor a la Claro Esto es amor Porque encima ese día No me lo van a pagar Lo hago de onda yo No, cabrales ahora No, no, no Se cobra triple Lo digo al aire No quiero que me paguen El 31 de diciembre Quiero que sea un regalo Al universo Necesito yo devolverle Al universo Todo lo lindo Que me dio este año Así que vengo No me paguen ese día ¿Qué? Vengo ¿Estás loco? Termino el programa Ya Termino el programa Y después me voy con Esta amiga Con la que Por amor Con la que tenemos Sexo Es una relación Ah, pero ya Es una relación Sexo Es una relación Qué fea esa palabra Encamar Es una relación Sos muy Para, para un poquito Querida Encamar Encamar es horrible Decir la palabra Encamar es horrible Es como un mestrado No, además yo no ¿Quién dijo que yo hago el amor En la cama, querida? Ay, disculpa Con los temas de los 80 Con Héctor Ya tengo la Play El equipo El aromatizador El aromatizador El aire acondicionado Ventilador de techo Y el parlante Es buenísimo El bluetooth El bluetooth Explota ¿Cómo se nota que no tuvimos Sexo nosotros? Héctor, pones este Noche de Porque además Esa no va a ser una noche de paz ¿Tenés arbolito de navidad? En los 80 ¿No tenés arbolito? No tengo arbolito por cabana El único año Escuchá No, de verdad El único año Que armé arbolito Me separé Después de 7 años De alguien que conocemos El único año Que armé un árbol Se terminó el vínculo De 7 años Que tenía Escuchame Pero no te podés agarrar No será otra cosa Pasarte por abajo Una escalera Conduzco la noche paranormal Dejame llevar agua Para mi molino Que era lo que voy a decir Noche paranormal Claro Para mí hay algo de energía ¿Porés una guirnalda afuera? ¿Un algo de Papá Noel? No pongo ninguna guirnalda ¿Unas bolas? Esas las tengo No Tengo el parlante de bluetooth Que me compré Que son 80 luces No, tiene unas luces Como de navidad De navidad Vuelvemos a la fiesta Porque todo esto Era el 31 de diciembre Anoche Estábamos haciendo tiempo Para que venga Galván Y Alejo Morán Que ya llegaron Anoche en la fiesta Mira la música Me ponía pleno Lo vi a Alejo Morán Bailando Descontrolado Lo desconocí También aceitador de barra ese Lo desconocí Le falta el codito a la barra Lo desconocí totalmente Yo estaba ya para esa altura En un momento Debo haber dicho cualquier cosa Porque estaba con Por la pescolanza que hiciste Mezclé de todo Una locura Debo decir que el señor Rossi Entero Enterísimo Pero lo que mezcló No, no, nunca menos Conozco poca gente Como Rossi Tengo buena Mucho aguante Tengo mucho aguante En todos lados En todos lados Y después de la fiesta Tuve Sí, sí Bueno, bueno Galván, por favor Galván Galván, un señor también Pero necesitaba que cuentes Esto que vas a contar Ahora en los últimos minutos Estábamos esperándote a vos A ver Porque esto es muy De formación profesional mía A ver De intrusos Me contaron Me gusta Escucha Me contaron En intrusos Que vos Que ustedes dos Que dos personas De las cuatro que estamos En esta mesa Y la mona nos fue a la fiesta Saquen sus conclusiones Que hubo dos personas Que se fueron juntas De la fiesta anoche Del equipo Del equipo Y yo no fui Y la mona no vino ¡Incluso 70 años! Bueno ¿Puede ser? Estamos esperando tu palabra Sí, puede ser Sí, sí Es, de hecho ¿No? ¿Carina y Gustavo Se fueron juntos? De clara, el señor de clara Sí, obvio, claro Sí, sí, sí Obvio no es Disculpá, pero obvio no es Pero ¿En qué Contexto? Transporte público Para ti, tienen que ir asustados Sí, claro ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustado? ¿Quién está escuchando? Conta todo de la verdad Vamos, vamos por partes Yo fui en auto Ah, qué serio Y estaba, bueno Viste que San Telmo es una zona Empedrada Empedrada Tanguera Tanguera Y otras cosas Y no, no hay mucho ¿Estabas de tacos vos, Maki? Yo estaba de muy tacos Claro No hay mucho taxi A la vuelta Sí, sí, estaba de tacos Entonces, a la salida Varias personas queriéndose ir Y no Las aplicaciones Les cancelaban los autos Y esas cosas Y 10 mil dólares Te cobraban para volver A parte Para hacer 10 cuadras Mil dólares Más o menos Entonces, yo dije Yo estoy con el auto Que una cuadra Voy para este lado Para este lado Y calle Y nos fuimos Cuatro En Felices los Cuatro En el auto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lampone Pablito Lancone Pablo Lancone Sí Y Pau Sí ¿Quién Pau? Barrio Nuevo Ah, la locutora La locutora Locutora de Ray One Bien Y nos fuimos Los alcancé Bueno, ella Pau vive en zona oeste No la llevaste No, no La llevó Maki Hasta acá llegó mi amor Claro Me dijeron Nos podés dejar en la 9 de julio Y Avenida Córdoba Le digo, sí, obviamente Bien Entonces, lo dejé por ahí Y después Yo voy para el lado de Martínez Y fuimos Pasé por Belgrano La dejé a Maki Ahí quería llegar En ese viaje Donde quedaron solos en el auto ¿Vos, Macarena, en el asiento de acompañante? Me estás transpirando las manos Claro, sí Porque atrás quedaba re Muy remisero Muy gusta que era Sí, sí, sí Se sobrevoló O se especuló Se especuló Sí Que se dio una conversación Un poquitito romántica Muy arriba Ah, papá Bueno, ¿y vos qué? Porque son dos solos ustedes Claro, es verdad Y es como Dos más dos, cuatro O sea Después de la fiesta Y medio opuesto Galván no tomó nada Porque manejaba Pero Macarena estaba doblada Y no el castellano Ya te lo digo No sé Hablaba en yugo labo En croata Ella ya ha confesado Que se pone mimosa Sí El champán Yo doy fe Conmigo también El champán No pongo el límite Porque le digo No, trabajamos juntos No hagamos líos Te habla A un centímetro te habla Me hablaba, no Esto es verdad Lo que voy a decir ¿Qué te dije? ¿Querés otro champán? ¿Querés otro champán? Agarra a tu leña ¿Querés otro champán? Y tú lo querías serviciar ¿Querés otro champán? Casi que los labios Los labios de Macarena Rosaban mi cuello en un momento No, eso es un chupón Es un chupón No sé eso No, Mona, no le creas Lo estoy inventando todo En la producción Tu mamá está detentida No Mona, ¿quién le crees? Ah, Rosio No, créeme a mí Créeme a mí Porque la verdad En el momento La barra la tenía acá En el auto hizo lo mismo Pero no arriba Vamos Para En esa charla ¿Se dio una? En un momento se dio Che, ¿cómo sigue esta noche? O algo así Porque es medio Ahora que estamos Primero Con mucho más respeto Los varones Deconstruidos Yo, por ejemplo Últimamente Como estoy muy deconstruido No doy nunca El primer paso Dejo que me avancen Las chicas En punto pava Cuando se le tiran a Rosy Las 20 por semana Me hago el boludo Totalmente Y me hago el que no Me doy cuenta Que me están tirando onda Y en un momento Se ve que la mujer Se empieza como ¿Cómo este tipo No se da cuenta? Ah, y eso Es buenísimo Porque te dan más ganas Funciona siempre En tu caso ¿Cómo fue Gustavo? ¿Viste un paso? ¿Viste un paso o dejaste que Macarena avance? Yo soy un témpano Ah ¿En qué sentido? En todo En todo Pero en algún momento El témpano explota Y se calienta Se derrite Se derrite Claro, pero tal Toma su tiempo No alcanzó Qué acotado de palabra Que está Yo que lo conozco Hace 40 años A Galván Nunca lo vi 40 años Nunca lo vi tan nervioso Está tirando como palabra clave Me estoy transpirando Está más nervioso Cuando dio el examen De habilitante de Lyser Sí, sí, sí Qué bravo No puedo mirar para ese lado No puedo mirar para ese lado Y Macarena puede hablar también Sí, sí, sí Habla Contemos ¿Te dejó en tu casa? Me dejó en mi casa O lo invitaste a tomar un cafecito Algo para que se vaya Y yo le dije Yo estaba ahí con las llaves Por bajarme del auto Y con la llave A cerradura Claro Ah, la técnica Que si empiezas a jugar con las llaves No es como una señal Estaba haciendo tiempo Claro Bueno, y Qué sé yo Tengo café en mi casa Té Claro Y él me dijo Ay, sí, ¿de qué marca? Y ahí yo No, no te gustó El resto Claro, claro Es que yo tomo solo El Grey Él es muy mucha pelota Sí, sí, sí Se cuida la gola Se cuida la gola Y le digo, bueno, no sé La gola, sí Así que No entendía No entendía el código ¿Por qué no fuiste un poquito más explícita? Es que Mirá que tengo té y preservativo también Tenía que haber sido un poco más No, es que después le dije Mirá, justo tenés un lugar para estacionar Y dijo, no, pero mirá Mientras te tocaba los pechos, no Y tampoco la agarró Y bueno, nada Me dejó en mi casa Sola Sola y decepcionada Bueno Te esperaba el pichicho No, no veo las señales Dormí con mi perrita Bueno, pero pará Qué va Nos tenemos que ir Pero yo creo Que hay que seguir charlando Ahora A partir de ahora El WhatsApp de Pop 116404-115 Avívenlo a Galván ¿Qué tendría que haber pasado? Avívenlo a Galván Los muchachos que nos están escuchando Tampoco pidan tanto No Porque creo que Conociendo a la Macarena Sí Te está dando una segunda oportunidad ¿Eh? Te lo está desplanqueando Yo la tiré acá en la mesa Claro Ella es fina, es lady No te va a decir Vamos a la cama Claro Vamos, como dijo Encamar No encamamos, papi No me gusta Encamar Sí, no me veo No me gusta Se me baja Claro Ya veo que te hace el chiste De la mujer derretida en la cama ¿Viste? No usen No sean malos amigos No usen las anécdotas de Rossi Claro Uno contó Una herida emocional Y me la revolean Como un ladrillo Que no para siempre Bueno Creo que hay Una segunda chance Pero ya que al viernes Faltan dos días ¿No? Mañana y pasado Claro Se tendría que poder Concretar algo Generar un acercamiento Entre ustedes Galván y Macarena Para mí Galván no está interesado en mí No, yo creo que No, no Ahí es donde te equivocas ¿Ves? Ahí es donde te equivocas Lo que pasa Que vos no estás acostumbrada A tratar con caballeros Como Gustavo Esta es la verdad Si yo me guío Por la anécdota Que me contaste Fuera del aire Este hombre es un caballero Ella es un caballero En ningún momento Va a llevar La charla a otro lado ¿Entendés? No sé Ah, pará Ayer nos acabé a bailar también Y bailamos un tema Ah, bueno Nos acabé a bailar yo, chicos Está bien eso Hay que deconstruirse Está bien, sí, obvio Está genial Sí, me encantó No, pero ella en el sentido Va para Frenchy Yo necesitaría que la gente Ahora te voy a ir escuchando Que la gente mande Por lo menos la primera media hora Audios al 116404015 Con estrategias Para que Gustavo Galván Acerque un poquitito El bochín El bochín Acerque A corte la distancia A corte la distancia Entre Macarena Chicos, estoy transpirando Chicos No, están muy nerviosos Galván Chicos Bueno, vos te vas escuchando La radio también, ¿no? Obvio, sí, sí 116404015 Como somos también de construidos Pueden darle estrategias a Macarena Tal vez tu estrategia falló Claro, yo capaz fui como muy al frente Y él hay que irle más despacio Tenés que ir midiéndolo al otro también De costado Yo desde que lo conozco a Gustavo Hace más de 15 años Siempre un caballero Siempre un caballero Ah, ahora me acuerdo de algo Que me contaste ayer Tal vez no estabas en tu mejor momento ayer Me contaste algo ayer En un momento al oído Sí Le digo, ¿cómo está Gustavo? No estoy en mi mejor momento Me dijiste Estabas medio de capa caída Venía, no sé si lo querés contar Tú venías de... Sí, cuento todo, chicos Odontólogo, tratamiento de conducto Me hablaba de costado Yo no entendía Dale la chance No, dale la chance No entendía me de lo otro Te hacen un tratamiento de conducto Lo que menos te pasa Que te toquen la boca Claro Primero, no vas a dar un beso Porque no tenés la sensibilidad Se te cae en medio a boca Claro Y después a mí La última vez que me hicieron En un conducto Ese día no podía tener elecciones Te doliaste al cerebro No, me dijo el odontólogo Que no... No te dejaban No, por el movimiento no podés Que no trate... Me dieron un decadrón De verdad me dijeron No, porque se te salen los puntos No hagas el amor, Rosy No hagas el amor Y mucho menos vayas No, porque se te salen los puntos No baje, no baje Me hizo el odontólogo El gesto del rombo Dentro de las bacterias Me hizo el odontólogo El gesto del rombo con las manos Ni se te ocurra, Héctor Bajar Porque dejá que suture la herida No sé qué Así que te puedo entender Porque para Para tener un primer encuentro Con una chica Con un hombre O quien sea Y no estás al 100 Es preferible que se postergue Yo pienso eso Sin lugar a dudas Porque dejás una mala primera impresión Sin lugar a dudas Sí, sí Ahora que conoces el panorama completo Macarena sea un poquitito más abierta Dale unos segundos Sí, el tema es que no está contando De lo que habló en el auto Que se compró una mopa ¿Se compró qué? ¿Qué? Una mopa Con secaplatos Pará, pará, pará Con secaplatos finitos Para que le entre en la mesada Que justo a la entrada No, pará, pará Menos bien 2.700 pesos 11, escuchá La gente que te escucha Que te avive 11, 6, 4, 0, 4, 0 No tiene obligación Ahora no te podemos defender más Querido Irremable Irremable Mañana no Pará No sabés la mopa que me compré No sabés como la retur Es que yo no entendía a mí Mis Ah, era el indirecto No sabés como returso la mopa Metafóricamente hablando Claro Menos erótico Mi vieja en tanga Exacto La mopa además me da como Bajón total Mopa es un bajón Entrecherta la muerte No, no, no Yo voy a contar Cómo fue esto No, hoy Mirá No, fue mañana Esperá Esperá ¿Te acordás? Mañana Para que el Campañolo Perdona Mauro No fue la fiesta Escucha Campañolo que hagamos De todos lados Lo dejamos acá Con el programa grabado Hoy Son y diez Le estamos contando Las monedas Ya perdió el colectivo Ayer Campañolo estaba acá Con la noche paranormal Con toda la radio grabada Ayer, ¿no? Salió todo grabado Con las cinco radios Vas prestando los botones Campañolo Omega Leute Cuenta distributed Cuenta orada de todo Cuenta horas de todo Cuenta horas de todo Cuenta horas de todo Cuenta horas de todo Gracias por ver el video